Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal el día nublado? Espero que estén súper bien. A nombre de Coda Sports México, les doy la cordial bienvenida al cuarto y último día del Congreso Online Los Deportes Alternativos en México. Es un placer que nos acompañen hoy, ya sea por YouTube o por Zoom, siempre dispuestos a adquirir herramientas para enriquecer su práctica educativa. Gracias a todos por acompañarnos. Bienvenidos. Nos engalana con su presencia el doctor Alfonso Espinal Gadea, presidente de Coda Sports México. Saber en dónde estamos es fundamental, sobre todo si hablamos de la orientación. Es un deporte en el que cada participante realiza una carrera individual o colectiva, cronometrada con ayuda de un mapa y una brújula. Para dar inicio a esta jornada, utilicemos nuestra brújula para facilitar la navegación por este deporte, abordando la ponencia denominada el deporte de orientación aplicada al ámbito educativo. Impartida por un gran guía, el maestro Jorge López Aro, de quien les comparto una semblanza curricular. Él es profesor de la licenciatura de Cultura Física y Deportes, del Centro Universitario de la Costa, en Puerto Vallarta, de la Universidad de Guadalajara. Cursó la licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad de Sevilla, España. Asimismo, cursó la licenciatura en Maestro de Primaria, con especialidad en Educación Física en la Universidad de Huelva. Actualmente es máster universitario en Innovación e Investigación en Ciencias de la Actividad Física y Deporte por la Universidad de León, España. Entre sus méritos, que son muchísimos, destaca como impulsor del deporte de orientación en México. Actualmente reconocido por la Federación Internacional de Orientación, el Movimiento Orientación México. Es organizador de la Carrera de Orientación Puerto Vallarta por la Universidad de Guadalajara. Ha habido cinco ediciones de esta importante carrera. Es tallerista sobre el deporte de orientación en diferentes congresos. Ponente sobre este mismo deporte en diferentes congresos nacionales e internacionales. Algunos ejemplos de ellos son Oaxaca y República Dominicana. Para la presente ponencia, pues vamos a recibirlo con un fuerte aplauso y recordarles, ante todo, que mantengamos nuestros micrófonos cerrados. Bienvenido, maestro. Es todo suyo el micrófono. Hola, buenas tardes. Primero, gracias por la presentación. Y segundo, pues voy a intentar hablar un poquito de este deporte que no es muy conocido aquí en México. Y comparto mi pantalla para ver la presentación. Compartir. ¿Se ve la pantalla? Sí, maestro. Yo ahora mismo no veo comentarios ni veo nada. Entonces, si hay alguien que tenga una pregunta o algo, pues no sé si puede abrir el micrófono para escucharlo o alguien que me avise. Al final vamos a abrir una sesión de preguntas, maestro. Yo se la digo. Perfecto. Lo digo por si hay una palabra que no entienda, porque yo soy originario de España, entonces digo, a lo mejor uso alguna palabra, algún vocabulario que no entienden en ese momento para poder... Natalía, pero esta mujer con tal de quedarse en el poder no permitió que ninguno de sus chicos, les recuerdo, por favor, que cierren sus micrófonos para poder escuchar al maestro adecuadamente. Gracias, Esmeralda. Bueno, voy a hablar un poquito del deporte de orientación y lo voy a aplicar un poquito al ámbito educativo, pero sobre todo voy a dar una introducción sobre el deporte, ya que aquí en México no hemos conocido. Voy a hablar un poquito de la definición de orientación deportiva, un poquito de la historia brevemente, la Federación Internacional, la orientación en México, que es lo que llevamos un poquito, las modalidades que hay, categorías, elementos del deporte que se deben usar para poder practicarlo y algún ejercicio de orientación deportiva en la educación. Y sobre todo, último apartado va a ser sobre el World Orienting Day, que viene formando parte de la Federación Internacional. Es un programa de orientación. Bueno, voy a definir qué es la orientación deportiva, según la Federación Internacional, dice que la orientación es un deporte en el que los competidores navegan de forma independiente a través del terreno. Entonces, ya sabemos que es un deporte individual, es independiente. Deben de visitar una cantidad de puntos de control marcados en el terreno en el menor tiempo posible. Ya sabemos que es una carrera independiente, ¿vale? Ayudado solo por el mapa y la brújula. El mapa es un elemento característico que nos hace falta para poder encontrar los controles y la brújula es un elemento auxiliar que nos ayuda a encontrar los controles en un terreno, sobre todo, natural. El curso, definido por la ubicación de los controles, no se revela a los competidores hasta que empiece. Entonces, quiere decir que el recorrido que van a hacer los competidores no se revela hasta el momento del inicio de la competición. O sea, en cuanto ya le dé su salida, él es el que ve su recorrido en el mapa. Entonces, no se sabe previamente, nadie sabe cuál es el recorrido que va a hacer. Entonces, para hacer un resumen, es una persona de manera individual que debe de encontrar unos puntos de control en el terreno que se marca con esta paliza, que se ve en un piso triangular, naranja y blanco. Eso es lo que hay en el terreno y se encuentra mediante los puntos, el recorrido que se marca en el mapa con la ayuda de una brújula. Nosotros hoy no vamos a hablar de la brújula, solo para comentar que se usa mucho en el deporte, pero en el ámbito educativo a veces es prescindible. Se puede usar solo el mapa. Este deporte surge al final del siglo XIX. Entonces, podemos ver que el deporte ya no es nuevo, tiene más de 100 años practicándose. Y aparece sobre todo después de una práctica militar. Como muchos de los deportes, pasa de lo militar a lo civil. Y surge también en los países escandinavos. Sobre todo son Noruega, Suecia y Finlandia, que son los países que marco yo ahí en el mapa. Aunque la primera competición, que data del 7 de octubre de 1980 en Noruega, el que desarrolló más la orientación fue el país sueco. Aunque la primera competición fue en Noruega. En Suecia, este militar que se llama Ernest Killander, fue el que puso regla o puso reglamento o reglamentó el deporte de orientación. Y él fue el que introduce, en 1942, el deporte de orientación en las escuelas. O sea, lo hace dentro del desarrollo curricular de los colegios, de las escuelas, es el que introduce el deporte de orientación. También podemos observar que este deporte, en 1949, el comité olímpico le da el estatus olímpico a la modalidad de esquí. Ahora más adelante vamos a ver qué tipo de modalidad hay en este tipo de deporte. Van a ver que es variado. Y en el 77, la Federación Internacional de Orientación es reconocida por el Comité Olímpico Internacional. O sea que, en el 49, la modalidad de esquí tiene estatus olímpico, aunque no se aparece en los Juegos Olímpicos. Y en el 77, ya el Comité Olímpico reconoce la Federación Internacional. Aunque como podemos observar, sin diapositiva, la Federación Internacional se funda en 1961. Actualmente hay 75 miembros dentro de la Federación Internacional. 75 federaciones, de las cuales México aún no está. Nuestro cometido o nuestra misión era que este año 2020 fueran miembros. Aunque no tuviéramos Federación Internacional, aunque no tuviéramos Federación Nacional, se puede ser miembro de la Federación. Aún así, ya estamos reconocidos como movimiento. La Federación Internacional nos reconoce como movimiento. Somos un grupo de personas que nos reconoce de cara a eventos internacionales. Nuestra idea era, en 2020, ser miembro de la Federación. Pero tal como están las cosas, creo que vamos a tener que esperar un año más. ¿Qué hay en México? En México, en Guadalajara, tengo constancia de que en 2015 hubo un primer seminario de orientación en la Universidad de Guadalajara, pero en el campus de Guadalajara. Yo llego a México en 2014 como estudiante de la Universidad de Guadalajara. Así que yo, a la persona que introdujo un poquito la universidad en el campus de Guadalajara, era un colombiano que vino de intercambio. Y, gracias a él, con los contactos que tenía, pudo hacerme el curso. Yo llegué a Puerto Vallarta en 2016 y, como doy clases de licenciatura y mi orientación es en medio natural, pues introduje la orientación en Puerto Vallarta, donde ya tenemos cinco ediciones de carrera de cada semestre, hechas con una participación grande, que no ha llevado mucho tiempo, pero bueno. Y en Monterrey también tenemos gente que están difundiendo la orientación. Y es un club de alta montaña que se llama Tres Pacerros y están haciendo prácticas, sesiones prácticas de orientación, algunas carreritas, pero también tienen una competición como tal. Y, por último, se está agregando Querétaro, aunque todavía no hay ningún evento hecho en Querétaro, se está hablando que para abril de 2021 hagamos un congreso internacional allí, ¿vale? Todavía no está desarrollado del todo. Y de los demás sitios, pues no hay nada, no hay constancia de orientación, todavía no tenemos nada. Entonces, pueden ver que en México es escaso, o sea, aquí la gente apenas conoce este tipo de deporte. Y cuando escuchan orientación, siempre lo invocan a orientación escolar, ¿no? No a un deporte, sino que se creen que somos orientadores escolares. Bueno, como he dicho antes, hay diferentes modalidades dentro del deporte y esta es la modalidad de esquí. Evidentemente, aquí en México no se realiza o no se practica porque no hay nieve, pero esta es la modalidad que tiene estatua olímpico. Entonces, en los Juegos Olímpicos de invierno, este deporte sí está dentro de los deportes de invierno de los Juegos Olímpicos. Es igual, ¿vale? Todos los elementos que ven ahí son igual para esta modalidad que para las siguientes que vamos a ver. Tenemos la modalidad en bicicleta de montaña, que es igual, un recorrido, pero el elemento que tiene es la bicicleta con el que te acompaña, ¿no? Igual, te dan un mapa, tienes que hacer recorrido del mapa, tienes que picar en cada sitio que llegues y realizar la carrera en el menor tiempo posible. Tenemos la modalidad o precisión o trail o, que es para personas con necesidades especiales, donde da cabida a ese tipo de personas que no pueden correr, no pueden utilizar un elemento como la bicicleta o los esquí. Y el formato es algo distinto, como pueden observar, tiene un mapa, pero ellos observan una imagen de fondo donde hay diferentes balizas y deben de elegir la mejor elección según le marca el mapa, ¿vale? Fíjate que esta modalidad, ahora mismo con la pandemia, se está utilizando mucho de manera virtual, ¿vale? Hay gente, promotores del deporte de orientación, que están haciendo mapas virtuales y están haciendo competiciones virtuales de este tipo de modalidad, ¿vale? En el cual uno observa una imagen y respecto a la simbología que te da el mapa y a los puntos que te dan, tú tienes que elegir cuál es el correcto, ¿vale? Y la modalidad estrella, que es la que todo el mundo participa, es la orientación a pie, ¿vale? Como pueden ver, es un corredor individual que ve el mapa, tiene que llegar al punto, marcar y llegar a otro punto y hacer la carrera el menor tipo posible, ¿vale? Ese es el cometido del deporte de orientación. Entonces, aquí hay dos factores, la parte física y la parte cognitiva. ¿Y el tipo de orientación? Según el reglamento, se pueden usar de manera diurna o de manera nocturna. Hay que decir que la modalidad nocturna se complica mucho porque las referencias que tú tienes a la hora de correr disminuye, ¿no? Disminuye porque tiene que ir con una luz y es más complicado. Entonces, la normal es la diurna. Y los tipos de salidas que se pueden hacer es individual, como vemos aquí en la parte izquierda, o en masa en la parte derecha. Aunque en la parte derecha se ve en masa, quiere decir que salen todos los competidores a la vez, se suele utilizar este tipo de carreras para relevos, ¿no? Que quiere decir que sale un primer grupo de un país, un relevo se compone por cuatro participantes, entonces sale un primer grupo, da relevo al segundo y así, ¿no? Pero es una manera también de utilizar la salida en masa para centros escolares, ¿no? Si tú quieres hacer una actividad y tienes una hora, es una manera de poder realizar que todos participen y controlar también el equipo, el grupo y debes hacer diferentes recorridos, ¿no? Después ya veremos un poquito más eso. Y la mayoría individual se va por escala de tiempo, ¿no? Dependiendo de la modalidad que sea de orientación, se sale con más tiempo o menos tiempo, ¿no? Ahora veremos adelante la modalidad que hay. Bien, tenemos la modalidad según el sprint, ¿vale? Aquí vienen las especificaciones, pero nos vamos a fijar en el intervalo de salida, que es cada minuto, ¿vale? Cada corredor sale cada minuto. Y el tiempo que se realiza este recorrido es entre 12 y 15 minutos. Como pueden ver, en el lado derecho es un mapa de orientación, ¿vale? Es un mapa de orientación profesional, ¿vale? Que se usa para competiciones. Tenemos la modalidad media distancia, ¿vale? A la izquierda tenemos un mapa, pero es un mapa natural, en medio natural, con su curva de nivel, porque es un mapa topográfico, pero hecho, adaptado a la normativa de orientación, ¿vale? Aquí pueden ver que el intervalo de salida es cada dos minutos, o sea, que cada dos minutos sale una persona y el tiempo del ganador es en 30 y 35 minutos, o sea, el ganador, ¿vale? Entonces, un buen competidor corre 30 minutos mínimo o 35. Y después tenemos la modalidad de larga distancia, ¿vale? Que el intervalo de salida es cada tres minutos y el tiempo del ganador para hombres es entre 90 y 100 minutos y para mujeres entre 70 y 80 minutos. Entonces, es el tiempo que va a correr seguro, ¿vale? Para eso tiene que estar preparado físicamente muy bien, ¿vale? Entonces, tenemos tres modalidades, ¿vale? Spring, media distancia y larga distancia. Nosotros, pues, adaptaremos la modalidad a nivel escolar. No hace falta hacer un mapa como este, ¿vale? Solo estoy hablando del deporte a nivel general según la reglamentación. También influye la escala, ¿vale? La escala de los mapas influye según la distancia. ¿Categorías que se pueden competir? Pues, hay muchas, ¿vale? Esto es un deporte muy incluyente, ya sea con personas con necesidades o personas, no voy a decir normales, pero personas que compiten. Y tenemos la categoría más pequeña, que es Alevín, que son de 12 años, Infantil 14, Cadete 16, Juvenil 18 y Junior 20, ¿vale? La competición mínima es a partir de 12 años, ¿vale? Pero la orientación se puede enseñar desde los 5 o 6 años. Y, a nivel, a categoría mayor, sería, a partir de 35, ¿vale? La categoría cada 5 años. Entonces, entre 20, entre 21 y 30, más o menos, suele ser la categoría élite o senior. Y después, a partir de 35, se suele conformar una categoría cada 5 años, porque no lo mismo competir con 55, ¿no? Contra una persona que tenga 35. Entonces, cada 5 se hace una categoría. Tenemos femenil 35, masculino 35, 40, 45, 50, 55, ¿sí? Entonces, agrupamos el número de edades y así es más fácil de competir. Ha habido competiciones europeas con una categoría hasta más de 90, ¿vale? 90 años. Y ahora mismo la parte importante, los elementos del deporte. ¿Qué es lo que necesitamos para poder practicar el deporte? ¿Vale? Bien, lo importante es la baliza. Una baliza es el nombre de este elemento característico, que es un prisma triangular de 30 por 30, donde el color siempre es el mismo, naranja y blanco. ¿Vale? Y en el lado derecho vemos una baliza y, aparte de arriba, vemos un código. Toda baliza tiene un código, porque después lo que te va a guiar es si estás realizando bien o no estás realizando bien el recorrido. Porque normalmente en una competición el número de balizas es mayor al número de puntos que tú tienes en el mapa. O sea, pueden hacer muchos recorridos. Entonces, tú tienes que estar seguro de que esa es tu baliza. Como yo sé que estamos en el medio educativo, ¿vale? Y no hay mejor dinero para comprar estos elementos, no es necesario. ¿Vale? Yo he llegado a hacer balizas de cartón. ¿Vale? Este, por ejemplo, a la izquierda es una baliza hecha, realizada de cartón en Costa Rica. O también he visto en Cuba, donde unos galones de agua se dibujan en blanco y naranja. O se puede realizar con cartulina, ¿no? Compras cartulina naranja y cartulina blanca. Haces un cuadrado, mitad blanco y mitad naranja, y lo plastificas. Quedas plastificado y lo puedes usar para diferentes actividades, ¿no? Entonces, estos son como recursos que podéis tener a la hora de practicar la orientación dentro de la escuela, sin necesidad de comprar los elementos propios de la orientación. Ya sabemos como maestros que podemos adaptar muchos elementos y materiales y que muchas veces las escuelas no tienen el dinero o presupuesto suficiente para comprar ese tipo de material. Después, para poder llegar al punto y marcar, ¿vale? Este es el momento en el cual tú das fe de que has llegado al punto que te marca el mapa. ¿Y cómo lo haces? Mediante una pinza manual, que es en el lado izquierdo, o una pinza electrónica que se usa en competición, ¿vale? Evidentemente, esta pinza electrónica no la vamos a usar a nivel escolar, pero es el que se usa en competición. Ya viene registrado por un chip y ese chip, cuando llegas a la meta, lo que hace es decirte el tiempo que has hecho durante el recorrido y si la has hecho bien, ¿vale? Si has fallado en una, queda eliminado, ¿vale? Y en el lado izquierdo vemos una pinza manual. Esa pinza manual lo que hace es marcar una hoja de control que veremos en la siguiente diapositiva, que es lo que lleva el corredor, y cada pinza tiene un dibujo diferente. Como pueden observar en la parte delantera hay como unas muecas, ¿vale? Bueno, pues hay unos pinchitos que cada pinza tiene un dibujito diferente, ¿vale? Para que no llegues y marques toda en la primera baliza, ¿sí? Entonces, esta herramienta viene pegada a la baliza. Como puede, en la diapositiva anterior vemos una pinza, ¿vale? pegada a la baliza, lo que siempre va pegado, se va en conjunto. Bueno, como no hay pinza o no puedes comprar pinza, la verdad que aquí en México todavía no hay un, no hay nadie que venda este tipo de material, yo me lo traigo de España, puedes hacer pinzas a nivel educativo de la siguiente manera, puedes colgar un, un lápiz de color, de cera, o puedes marcar unos sellos que hay, que se pueden poner y entonces tu hoja de control va a ser diferente, ¿vale? Vas a marcar el sello y vas a ver que ha llegado al punto que tú has marcado o si estamos en niveles educativos secundaria, todo, bueno, la mayoría, por no decir todos, tienen un teléfono móvil en el cual tú puedes crear un recorrido con código QR, bueno, pues es una manera de usar las TICs a nivel, educativo, ¿no? Aparte de, no solo los elementos que usan los chavos, pues usa el QR, pero bueno, puede ser de manera digital o otras maneras más sencillas, ¿no? Como un lápiz de color o una pinza o unos sellos para marcar, ¿no? Recursos hay muchos, ¿vale? La cuestión es dar la imaginación a este tipo de cosas y hacerlas. Y tenemos una tarjeta de control, ¿vale? Esta tarjeta de control se le da a cada competidor al igual que el mapa, ¿vale? El mapa es donde el punto vas a llegar y la tarjeta de control es lo que vas a marcar, ¿vale? Como pueden observar, ahí se ve como unas muecas, ¿vale? Es una tarjeta de control escaneada y hay diferentes dibujitos de... Hay diferentes muecas, ¿vale? Hechas de la pinza, ¿vale? Entonces, si yo tengo que ir al punto número uno de control, pues marco con la pinza el número uno. Cuando voy al número dos, marco el número dos y así sucesivamente, dependiendo de qué tan grande el recorrido se ha hecho, ¿vale? Entonces, este es un elemento importante junto con el mapa, ¿vale? Que es lo que lleva el competidor. Y otro elemento auxiliar es la brújula, ¿vale? Tenemos una brújula en la parte izquierda de la imagen que es de iniciación, ¿vale? Y en la parte central, junto con la parte derecha que es la misma brújula, para que vean cómo se usa, es una brújula que usan más los profesionales, ¿no? Es de dedo y eso lo único que haces tú es moverte, moverte tú para que el norte magnético se coloque y la brújula izquierda lo que tú haces es mover el circulito que se llama limbo y orientarlo con el mapa, ¿vale? Eso, habría que hacer un trabajo con cada alumno para enseñarle a usar la brújula, ¿no? Hay sesiones donde se usa solo la brújula para que ellos aprendan. Pero bueno, esto es un elemento auxiliar, no es necesario utilizarlo en las clases de educación física o cualquier cosa, ¿vale? Como vamos a usar un medio que ellos identifican, no es necesario, ¿vale? Yo he hecho actividades aquí en mi universidad y no hace falta usar brújula, sobre todo porque también es difícil encontrar ese tipo de brújula. Y lo más importante que necesitamos es el mapa, ¿vale? El mapa es lo que nos va a dar el recorrido. Bien, yo os muestro aquí un mapa profesional, ¿vale? Hecho con una aplicación en el cual pueden ver los puntos que debe recorrer esa persona, ¿vale? Con el 1, el 2, un triángulo que es el triángulo de salida y el doble círculo es el de llegada y los circulitos son los puntos de control, ¿vale? Esos puntos que marca en el mapa, en la realidad lo que van a encontrar va a ser las balizas que os he enseñado al principio, ¿vale? Hay que decir que cada competidor o cada categoría tiene un recorrido diferente, ¿vale? No todo el mundo tiene el mismo mapa, el mismo recorrido, dependerá de la dificultad o dependerá del nivel del competidor, ¿sí? Y este mapa es muy necesario, ¿vale? Lo que para nosotros es el mapa sería nuestra cancha, nuestra cancha de juego. Lo que nosotros sería nuestro mapa para el fútbol sería la cancha de fútbol o para el baloncesto sería la cancha de baloncesto. Si no hay cancha no se puede jugar, entonces si no hay mapa no se puede hacer el deporte. Entonces hay un trabajo de realización de mapas para poder usar esta actividad, ¿no? Lo único que pasa es que este tipo de actividades la puede hacer en muchos sitios. El baloncesto o el fútbol es una cancha cerrada y este puede usar diferentes elementos, ¿vale? Desde ciudades, desde naturaleza o de parques o escuelas. Bien, como hemos dicho, el deporte de orientación está muy reglamentado, ¿no? Tenemos reglamentos del deporte y las especificaciones de los mapas. Los mapas de orientación tienen unos colores especiales que están reglamentados y también hay especificaciones de descripción de control, ¿vale? Que esto nosotros no lo enseñamos en primaria ni en secundaria más a nivel prepa porque las descripciones de control son como descripciones donde te dice más o menos dónde está la baliza, ¿vale? Son símbolos que tú tienes que saber o que tienes que memorizar para poder usarlos, ¿no? Pero bueno, nosotros no vamos a usar eso a nivel escolar. Y la ISOM 2017 es las especificaciones de mapas. O sea, todo el mundo usa las mismas especificaciones. Si yo quiero hacer este deporte en otro país lo puedo hacer porque los mismos colores van a ser aquí y allí. Por la misma simbología va a ser aquí y allí. Entonces, como es internacional esto habría que saberlo. Bien, para el principio el marrón se usa para la curva de nivel, ¿vale? En orientación se usan mapas topográficos. Nosotros no vamos a usar mapas topográficos, vamos a ser planimétricos, o sea, no van a tener curva de nivel, pero en la orientación el marrón se identifica con la forma del terreno, ¿vale? Tenemos el magenta que es solo símbolo de sobreimpresión, o sea, el recorrido siempre va a tener el mismo color que es el color magenta o los números o cualquier otra cosa que sea de sobreimpresión que haga falta para la carrera, ¿vale? Los triángulos, el doble círculo y eso. Eso viene especificado en la descripción de control. El azul se adaptó para agua y pantanos, ¿vale? Dependiendo también de qué tipo de agua o de pantano, o sea, qué tipo de pantano o qué tipo de río, pues será un símbolo u otro. Por ejemplo, este que yo marco aquí es un pantano, pero que se puede atravesar, ¿vale? Si fuera un azul oscuro completo, sería un pantano que no se puede atravesar, pero bueno, eso lo marca la simbología del reglamento, eso hay que aprendérselo, ¿vale? El negro son elementos hechos por el hombre como carretera, camino, sendero, o rocas y piedras, ¿vale? Una roca en el medio natural, un conjunto de rocas, un tenido eléctrico también que está hecho por el hombre, todo eso está siempre en negro en el mapa. Y luego tenemos el amarillo verde que nos muestra la vegetación, ¿vale? Por ejemplo, el amarillo, naranja, siempre es como campo abierto y el verde, dependiendo de la tonalidad del verde, ¿sí? Te va a marcar mayor transitabilidad o menor transitabilidad, ¿vale? Cuanto más verde, más difícil es cruzar ese sitio. Todo esto estamos hablando de medio natural, aunque nosotros después en la parte escolar, a lo mejor no hagamos medio natural, pero bueno, para introducir un poquito al deporte. Por ejemplo, el naranja o amarillo que estaría ahí es campo abierto o el blanco es un bosque abierto. Lo que vosotros veis como blanco en la realidad serían muchos árboles, ¿vale? Pero no va a dibujar árbol por árbol. Entonces, el color blanco representa toda la cantidad de árboles que hay ahí, ¿sí? O el verde que puede ser vegetación espesa o prohibición, ¿vale? Bien, hoy en día con la cantidad de aplicaciones que hay, por ejemplo, hay una que se llama Open Orientation Mapper que se usa para realizar mapas de orientación y es gratuito, ¿vale? Esto se descarga y es gratuito y, por ejemplo, la Federación Española de Orientación llegó a hacer un manual, ¿vale? de cómo se usa. Eso se puede encontrar por internet. ¿Qué es lo que hace Open Orientation Mapper? Bueno, pues tú haces un mapa, ¿no? Por ejemplo, yo hice el mapa de un parque al lado de mi casa, ¿no? Entonces, ese parque que ven ahí remarcado con líneas amarillas, yo pasé esa imagen a ese programa y empecé a ponerle los colores característicos que hacen falta, Por ejemplo, ven el amarillo que es campo abierto, si observan en la imagen de la izquierda no hay ningún árbol, si ven en la parte derecha los puntitos blancos con negro es árboles dispersos, pues como hay árboles dispersos, pues están colocados o uno verde muy oscuro es vegetación espesa, ¿no? El negro es el camino y alrededor ese negro cuando ves rayitas es la valla, ¿no? Bueno, pues yo hice un mapa de un parque que tú después le haces el recorrido. Aquí habíamos que no te ha hecho el mapa, no te ha hecho el recorrido. Y así quedaría el mapa y después tú lo editarías, ¿no? Lo pondrías en un Word, en un PowerPoint, le pones después la descripción de control o le creas los recorridos y después se lo pueden entregar a los alumnos, ¿no? Hacer el mapa. Bien, que no se sabe utilizar la tecnología o no podemos mostrar la tecnología porque es complicado, la verdad que sí es complicado usarla, pero siempre queda, nunca falla lo que es la imagen, ¿no? Yo puedo hacer un mapa muy bien o puedo hacer un mapa a nivel escolar para que los estudiantes lo entiendan, ¿no? Aquí tengo un mapa hecho a mano y ahí mismo puedo hacer una carrera de orientación o otro hecho a mano con regla y lápiz y el recorrido también hecho a lápiz, ¿vale? Yo lo único que tengo que hacer es ver desde vista de pájaro y recrear, ¿vale? la escuela o colegio donde esté en mapa, ¿no? Por ejemplo, también he hecho a mano este mapa y abajo pongo los símbolos, ¿no? Árboles, camino, construcción, son referencias que van a tener los alumnos a la hora de hacer el recorrido, ¿no? Que es muy importante que veremos después cuáles son las cosas que deben de saber los alumnos, ¿no? Entonces, no es necesario hacer un mapa profesional, ¿vale? Para este tipo de actividades en la escuela se pueden hacer mapas hechos a mano, ¿vale? No es necesario hacerlo tan... Ahora, que si queréis hacerlo bien, pues, cuestión de mover el programita y aprender y leer mucho y hacerlo, ¿vale? Bien, las técnicas básicas de aprendizaje en orientación. Bueno, cuando orientamos o cuando, como hemos dicho, cuando ponemos la enseñanza del deporte de orientación a nivel escolar tenemos que tener en cuenta los siguientes aspectos, ¿vale? Que es, uno, lo que deben de saber ellos, ¿vale? O sea, lo primero que deben de saber es orientar el mapa. Deben de orientarse el mapa y saber ellos dónde están en todo momento dentro del mapa. Entonces, eso es lo primero que deben de saber los alumnos. Segundo es un conocimiento de la simbología del mapa, ¿vale? Hay que enseñar poco a poco la simbología de los elementos del mapa, ¿vale? Para que ellos sepan qué es lo que están buscando o lo que no están buscando. Otro es la estimación de la distancia, ¿vale? Ya a niveles de secundaria se suele enseñar el talonamiento. El talonamiento es medir tu paso, ¿vale? Porque los mapas están hechos a escala, ¿vale? Y si tú sabes la escala que tienen y los centímetros que tienen, tú vas a ver cuántos pasos vas a dar. ¿Qué quiero decir? Que tú primero vas a saber cuánto mide tu paso, ¿no? En 100 metros cuántos pasos tengo corriendo, ¿vale? Entonces tú tienes ya una medición de tu distancia de paso. Segundo, seguir elementos elementos de guía. Dentro del mapa hay que tener elementos muy referenciados. Por ejemplo, caminos, nido eléctrico, si es en el exterior, si es en la escuela, por ejemplo, fuentes, sillas, asientos, muros, cosas así que ellos tengan como referencia, ¿vale? Conocimiento de la forma simple del terreno mediante las curvas de nivel. Bueno, estos ya son niveles más avanzados, pero cuando actuemos con un sistema planimétrico, o sea, no va a haber curva de nivel, no tiene profundidad el mapa, es lo más fácil para trabajar iniciación, ¿vale? Y segundo, seguir elementos guías, ¿vale? Este es igual que el punto número 4, acabo de dar cuenta ahora mismo, así que bueno, era el número 5. ¿Vale? Y otra cosa que desarrolla la orientación son estos componentes, ¿vale? El componente intelectual, cognitivo, porque un alumno tiene que saber interpretar el mapa, un documento, tiene que tener atención selectiva de elementos más relevantes, ¿vale? De los que le rodea y una anticipación perceptiva para elegir la mejor ruta, ¿vale? Cuando nosotros hacemos un mapa de orientación, tenemos que iniciar la carrera de más fácil a más difícil. Entonces, lo ideal de la orientación cuando ya se dificulta es hacer pensar al corredor. Entonces, tú no vas a poner un punto donde, no donde sea fácil, sino donde no le des a pensar al corredor, ¿vale? Cuando comienza así, si son muy pequeños, de seis años, siete años, se hace lineal, ¿vale? Para que ellos la dificultad sea menor, porque no hay una cosa peor que no encontrar algo, ¿vale? Entonces, lo bonito de este deporte es hacer, al principio, una ruta fácil porque ellos se motivan y quieren más. Entonces, hay que hacer pensar al corredor, ¿vale? Y después tenemos un aspecto afectivo, ¿no? Una autonomía del sujeto, normalmente siempre suele ser individual, ¿no? Pero cuando somos pequeños podemos hacer actividades en grupo, actividades de tres, actividades en pareja y después ya pasamos a individual, ¿no? Cuando al principio son pequeños y se hacen en grupo, pues bueno, entre ellos ayudan, ¿no? Y siempre es como más seguro. Entonces, ese aspecto social y afectivo también influye mucho en este deporte, ¿no? Y no digo más sobre el aspecto físico, ¿no? Al fin y al cabo es una carrera, ¿no? Tú quieres ganar, debes de hacer el recorrido en el menor tiempo posible, ¿vale? Entonces, estos tres aspectos son importantes o es lo que da la orientación deportiva. Bien. ¿Nosotros qué buscamos con la orientación deportiva? ¿No con la orientación? Bueno, pues una, que el alumno descubra su entorno, ¿vale? Debe de saber dónde está, en qué momento está y en qué parte está. Una vez que descubra, que lo controle. ¿Vale? Una vez que controle su entorno, pasaremos a que represente su entorno, ¿sí? Estos son tres aspectos importantes de la orientación. Entonces, para empezar la iniciación hay que empezar con ejercicios fáciles, ¿vale? Que después veremos algunos sencillos para que se puedan hacer. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, pues mira, situar los objetos en relación unos con otros, ¿vale? La distancia que hay entre los objetos, ¿vale? Las varizas, bueno, pues los bancos, los, no sé, los edificios, lo que sea, ¿vale? Después tienen que establecer un recorrido y representarlo, ¿vale? O sea, tienen que mirar ese recorrido y seguirlo, ¿vale? Después hay un trabajo de memorización. Normalmente tú no vas corriendo con el mapa todo el tiempo mirando, ¿no? Tú lo que haces es mirar el mapa, identificar y correr, ¿no? Entonces tú tienes que memorizar los recorridos y representarlo, ¿vale? Leer un recorrido dibujado, elaborarlo y realizarlo. Inventar unas indicaciones de plano simple y compleja, ¿vale? Entonces hay que codificar ese mapa, ese mapa se puede codificar. Y leer y utilizar plano simple, ¿vale? Ya desciframos ese plano que ya hemos elaborado mediante simbología, ¿vale? ¿Qué es lo importante para enseñar el deporte de orientación? Bueno, hay que empezar desde lo fácil, ¿no? Lo fácil es los espacios familiares, vividos y representados, ¿vale? Es el nivel uno. ¿Dónde? Pues bueno, un aula, que lo conocen, un gimnasio, una pista polideportiva, una cancha, ¿vale? Ahí es fácil realizar orientación deportiva para iniciarlos, ¿vale? Porque es un entorno que ellos conocen. Aquí. Después podemos ampliar ese entorno. Quiero buscar recinto escolar o un parque próximo a la escuela, ¿vale? Entonces sí, ya pasamos de algo conocido, pero el espacio es mayor. Y por último pasamos a un espacio desconocido, ¿no? Parque desconocido o zona natural. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en Suecia, que tiene un deporte muy desarrollado que es básicamente donde se origina, los niños de ocho años ya van por el bosque, ¿vale? Haciendo orientación. Ocho años, ¿vale? Hay que tener en cuenta siempre a la hora de plantear las actividades dónde vamos a realizar, ¿vale? Primero, los espacios que se conozcan y después iremos aumentando la dificultad a medida que vamos avanzando. Bien, por ejemplo, yo tengo un mapa, ¿vale? Esto es un ejercicio que yo hago con mis alumnos el día que comienzo, ¿vale? Y es para que se sepan ubicarse. Yo entonces yo le hago dibujar el mapa de la clase. Yo he hecho un mapa aquí representativo de una clase, ¿vale? Entonces, cada alumno está sentado en su silla, ¿no? Entonces, deben de dibujar un mapa. Normalmente, algunos lo hacen más pequeño, otros lo hacen más grande, ¿vale? Yo no doy ninguna indicación. Yo solo digo, dibujen el mapa del aula y vistos de arriba, vistos de pájaros, ¿vale? Vengo, los cuadrados que se ven ahí son las sillas, bueno, las sillas y mesas, pues son asientos con respaldo, ¿no? Con respaldo y con posabrazo. La parte de la izquierda de la imagen son ventanas, ¿vale? Ese cuadrado con una X es un, ¿cómo se dice? Un bloc, un bloc, un bloque. Después, la mesa del profesor, su silla, la pizarra y la puerta, ¿vale? Bueno, pues yo digo a los alumnos que dibujen ese asiento, entonces yo el primer día digo, bueno, pues ahora tú que has dibujado la clase, dibuja un círculo de donde tú estás, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ese alumno está en ese asiento y ahora yo recojo todos los mapas y ahora reparto, vuelvo a repartir los mapas pero a cada uno diferente al suyo y ahora digo a cada alumno que se mueva al circulito que le marca su mapa en ese momento, ¿vale? Entonces, ahí estoy jugando con la orientación porque estoy haciendo que primero coloquen el mapa de tal manera que se orienten, ¿vale? Y de ahí algo que se desplacen a un punto mediante un mapa, ¿vale? Entonces, sería una elección muy simple, ¿vale? Básico, básico, básico de iniciación, algo para mostrarle a los alumnos. Y vemos que el espacio es conocido, ¿vale? Todo alumno se conoce el espacio, ¿sí? Todo el mundo va a dibujar su aula, tenga elementos que, ya sean los elementos que tengan, ¿vale? Vosotros en la pizarra como profesores podéis decir o podéis descifrar las simbologías, ¿no? Pues, por ejemplo, un circulito es la silla, una X es una ventana, un rectángulo es la mesa del profesor, ¿no? Eso lo lo marcáis vosotros. Entonces, es una manera de jugar dentro del aula con la orientación, ¿no? Y sobre todo un espacio que ellos reconocen. Por ejemplo, otro ejercicio de orientación. Tenemos una cancha, esto es un mapa por ejemplo, de una cancha con un edificio de la parte inferior y con un techo, un tejado que viene de la parte inferior a superior acompañado de como de circulitos, ¿no? Esos circulitos son como asientos que hay ahí. Bueno, pues yo puedo usar ese mapa, yo puedo realizar ese mapa hecho, ¿vale? Así y se lo entrego a los alumnos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta actividad? Establecer el concepto de orientar el mapa, ¿vale? Tú tienes que ubicarte, ¿vale? Y para ubicarte tú tienes que poner el mapa de tal manera que estés orientado en él, ¿vale? Eso se suele enseñar al principio, ¿vale? Orientarse dentro de un mapa. Entonces, yo, por ejemplo, ese rectángulo rojo es un banco, ¿vale? Aquí en el material digo un banco, el circulito es un cono, la línea es una cuerda, ¿vale? Y todo elemento que cada uno tenga lo puede repartir por la cancha. Entonces, yo digo que se desplacen de un elemento a otro. Yo digo banco, ¿no? Banco inferior, pues te va al banco y va al inferior. Cono rojo, pues te va a que esté rojo, ¿vale? Cuerda, se van desplazando, ¿sí? Entonces, tú te vas orientando dentro del espacio. Entonces, ya sea para son actividades que están establecidas para niños de ocho años para arriba, ¿vale? ¿Qué variante puede hacer? Puede hacer una variante que es el profesor sitúa objetos nuevos, o sea, yo pongo objetos nuevos y los alumnos tienen que dibujarlo en el mapa. Se puede hacer una variante o el profesor dibuja elementos en el mapa y los alumnos son los que van a colocar esos elementos nuevos en el sitio, ¿vale? Entonces, sabemos si están orientando o están orientando los elementos, ¿vale? Entonces, esto sería como un ejemplo de la sección número dos. Otro número tres, pues, por ejemplo, este mapa que se ve aquí es una escuela, ¿no? Una escuela completa. Ya hemos pasado a un recinto más amplio, ¿vale? Hemos pasado de un aula a una cancha y una cancha a una escuela, ¿vale? De ejemplo, ¿vale? Y como pueden observar en la parte de arriba hay una tarjeta, tarjeta de carrera. Bueno, yo pongo el número de balizas correspondiente a todos esos circulitos que hay ahí, ¿vale? Sobre todo con su código. Y lo que hago es presentar el deporte en un entorno limitado, ¿vale? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Bueno, pues, cada corredor tendrá una tarjeta. Esta es la tarjeta A, pero hay uno que tenga la tarjeta B, otro la C, otro la D, ¿vale? Son cinco puntos los que deben encontrar dentro de todas estas imágenes, ¿vale? En este mapa hay, no sé, 20 puntos, pero los tuyos corresponden solo cinco y te lo marco en la tarjeta. Entonces, el triángulo es el punto de salida, ¿vale? Pues, va del triángulo al 14, ¿no? El 14 sabemos que está en la parte derecha, del 14 al 17, 17 número 2, del 2 al 5, del 5 al 11 y llega otra vez a la meta, ¿vale? Entonces, tú marcas el tiempo que han hecho en hacer ese recorrido. Bueno, pues, por ejemplo, la carrera B es el 13, el 1, el 12, el 7 y el 20. La tarjeta C, el 1, el 6, el 4, el 11, el 14. O sea, puede hacer infinidades de recorridos, ¿vale? Si hay muchos alumnos, puede hacer muchos recorridos. Puede trabajar por pareja, ¿vale? Para que sea más sencillo, para que haya más motivación. Y aquí pasaríamos ya a la parte, el número 4, donde se llama ya orientación lineal, ¿vale? Yo he remarcado esos puntos para que se vean mejor, ¿vale? Son el triángulo de salida y el círculo de llegada, que es un doble círculo, que está en el mismo sitio, ¿vale? Tú la salida puedes hacerla en un sitio y la llegada en otro o puedes hacer coincidir la salida y la meta en el mismo sitio, ¿vale? Lo que vas haciendo es introducir a uno más avanzado a una carrera de orientación por puntos, ¿vale? O sea, ya el recorrido te lo marco yo. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y llegada, ¿vale? Entonces, aquí lo que puedes hacer es dar salida por cada minuto, por cada minuto una pareja. Bueno, minuto 1, sale un equipo, al minuto sale otro equipo, ¿vale? Y al final, tú lo que haces es la tarjeta de control que vimos al principio, anotarle la hora de salida y cuando llegue, anotar la hora de llegada, ¿vale? No es por cronómetro, es hora de salida, hora de llegada. Entonces, restas y es el tiempo que tú has hecho en ese recorrido. Bueno, pues el que haya hecho el recorrido el menor tiempo posible es el que gana, ¿vale? Lo que hay que hacer siempre son recorridos fáciles y sencillos, ¿vale? Sobre todo cuando vas iniciando. Estos son cuatro ejemplos de ejercicio, ¿vale? De progresión, de menos a más para diferentes tipos de alumnos, ¿vale? O sea, los ejercicios que te he puesto anterior son para personas de ocho años, nueve años, siete años, ¿vale? Y van avanzando. O sea, esto puede subir para cualquier parte. Y después tenemos el World Orientating Day, ¿vale? El World Orientating Day es un programa que viene de la Federación Internacional para dar difusión a la orientación en todos los países. Y lo que comenzó como un día, ¿vale? Día mundial de la orientación ya se convirtió en varios días. Entonces, lo que hacen es registrar tu evento en la página que es de la Federación Internacional que se llama World Orientating Day. Tú puedes registrarte como organizador y siempre se va al ámbito educativo, ¿no? Entonces, cualquier actividad que se haga sobre orientación, ya sea una carrera, ya sea una plática, ya sea un taller, cualquier cosa que se haga orientación en estas fechas, por ejemplo, ya está la fecha del año siguiente, del 15 al 25 de mayo, todo evento que se quede registrado y se haya hecho en estas fechas, se manda después el número de participantes y se va acumulando, ¿vale? Este año 2020 con la pandemia pues no se pudo, ¿no? Entonces, se suspendió. Entonces, ya para el año que viene es esta fecha, son del 15 al 25 de mayo. Son los países que prácticamente hacen eventos esos días y desde el 2017 se vienen registrando, ¿vale? Por ejemplo, podéis ver el número verde son el número de participantes que ha habido, ¿vale? El número azul son los países registrados y en naranja son los eventos registrados, ¿vale? Entonces, cómo va evolucionando, ¿vale? De participantes de menor a mayor, ¿vale? Para el año 2019 hubo hasta 398.268 participantes en todo el mundo, ¿vale? Yo, en el año 2019 siempre registré mi evento de orientación y quedo registrado ahí, ¿vale? Por eso, el mapa aparece en rosa y no aparece en blanco como al principio, ¿vale? El país de México aparece en rosa y es que hicimos un evento, ¿vale? Donde yo aporté 100 personas de la universidad. Ejemplos de cosas que se han hecho escolares, ¿vale? Como pueden observar, esto es un laberinto de orientación que se puede realizar. Aquí es verdad que tiene sus vallas, se ve que está muy bien organizado, ¿no? Pero no hay que tener miedo. Hay otro tipo de organización que se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, aquí son escolares, si se fijan en la fila del evento, son niños, ¿vale? Entonces, es un laberinto que se puede hacer de orientación, ¿vale? No hay vallas, ¿no? Pues se puede hacer con cono, pica y cuerda. Igual, se hace un laberinto, se marca, se pone la baliza y se puede realizar igual, ¿vale? Estos son eventos que se han hecho en Día Mundial de Orientación, ¿vale? Hasta yo hice uno, ¿vale? Que no tenemos cuerdas, pues podemos hacer con cono, ¿vale? Muchos conos colocados, tú haces el recorrido que marca, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo muchos conos en el espacio, pero el mapa solo tiene algunos puntos, ¿vale? No todos, por ejemplo. en el lado derecho, ¿no? En la carta azul se puede observar que esa sería como una muestra de los conos que hay, ¿no? Entonces, yo tengo que ir desde el triángulo y voy buscando los conos que me van marcando. Esto ya es orientación, porque está orientando, está orientando dentro de un espacio, ¿vale? Sencillo, que también se puede realizar, o en la imagen de la izquierda es un evento de orientación para niños elementales, o sea, quiere decir, para niños de cuatro o cinco años y es lineal, como pueden observar, es un laberinto muy sencillo y básico que va del triángulo al uno, al dos, al tres, al cuatro, al cinco y llegada, ¿vale? Entonces, aquí no hay ninguna dificultad porque se le marca el recorrido a los niños de manera sencilla, ¿vale? Entonces, eso es cuestión de la dificultad que tú le pongas a la actividad. Por ejemplo, yo voy a una muestra, esto es un vídeo de mi evento que yo hice y gracias a un compañero que tengo en la universidad que tiene un drone, pues pudimos grabar un poquito sobre la actividad, ¿no? Como pueden observar, yo iba metiendo por cada minuto un corredor, ¿vale? Ahora mismo hay como cuatro corredores ahí, ¿vale? para que sobre todo no se llene, no se llene el recinto de personas y se colapse, ¿vale? Como pueden observar ahí, es un laberinto que yo realicé, ¿vale? Y en el siguiente vídeo van a ver con qué lo realicé, ¿vale? Al principio, si hay son vallas, son vallas que cubren la parte externa, ¿vale? del laberinto, ahí está orientando dentro del espacio y en la parte izquierda de la imagen se puede ver cómo es la llegada, entonces entran en el triángulo que está marcado con cal y salen en la parte izquierda. Bien, esta es la primera vez que se hacía un laberinto aquí en México, en mi universidad y los participantes pues también eran Nobel, ¿vale? Aunque en nivel universidad ellos tampoco habían hecho orientación nunca, ¿vale? Después voy a ver otro vídeo de gente profesional que rápido lo hace, ¿vale? Bien, paso el último vídeo, este es el mismo pero grabado desde primera persona con una GoPro y lo que yo hacía era clavar palos y con cinta de peligro pues marcar los puntos, ¿no? O sea, quiero decir los muritos, la valla. Y como yo estoy en pasto pues incaba la baliza, ¿vale? Es una baliza y se es la pinza, marco la tarjeta de control, ve su mapa y tiene que buscar el siguiente punto. Esto es lo que se pretende para que el deporte orientación sea más vistoso y se pueda incluir en los Juegos Olímpicos, ¿vale? Es bueno un poquito del vídeo este donde se usa mucho el laberinto, ¿vale? Porque es algo que a nivel pues marketing es más atrayente, ¿no? más que el medio natural es como la escalada, ¿vale? La escalada pasó desde roca a ser deportiva en un recinto, pues esto es igual, ¿vale? Te quiero dar un vídeo ejemplo de los competidores en el cual sus recorridos no lo saben hasta el momento de la salida, ¿vale? El sistema de puntaje es por chip que es mucho más sencillo Ese es el laberinto que se hace y esta es la modalidad que se quiere implementar en los Juegos Olímpicos cuando consigamos que la orientación sea olímpica Maestro Jorge, le pido de favor que vaya perfilando su cierre Sí, ya este es el último vídeo y ya y ya acabo Como podemos ver a mucha gente ahora son niños compitiendo, ¿vale? Entonces quiere decir que es un deporte que engloba a cantidad de personas de diferentes edades, ¿vale? Eso es en Suecia. Bueno, para no demorar mucho más, el tema de la orientación pensar y correr, ¿vale? Muchas gracias la biografía que he usado y los contactos que tenemos aquí en que actualmente hay para poder si tienen una duda o algo sobre el deporte de orientación ¿vale? Aquí en México Esta es mi parte Sí, muy interesante ponencia Maestro Jorge López Muchas gracias Aparte de considerarla de ese índole interesante y las explicaciones que nos proporcionó fueron bastante didácticas tenemos algunas preguntas Sí De la plataforma de Zoom Omar Martínez nos pregunta ¿Qué alternativas se manejan en el caso de los niños o participantes con debilidad visual o daltonismo para incluirlos en este deporte? La parte visual todavía no la todavía no la ha trabajado en cuanto a o sea no conozco ahora mismo la parte visual porque el trail o que son para personas con movilidad reducida bueno que ya participan hasta gente que no tiene movilidad reducida hasta gente que no necesita ese tipo de cosas la participa pero aún así hace falta la imagen entonces no hay nada ahora mismo con deficiencia visual Muy bien también la compañera Giselle de la plataforma de Zoom nos pregunta para el nivel de primaria alta ¿qué brújula es mejor utilizar para iniciar? ¿básica? ¿solo puntos cardinales? ¿o una de plataforma? ¿o una prismática? ¿qué nos recomienda? vale para la parte primaria se suele usar un tipo de brújula de iniciación de orientación la marca normalmente suele ser silva y es como la que yo he enseñado anteriormente que es una base y un limbo es muy importante que si pongo aquí la diapositiva rápido limbo bueno lo importante de la brújula es que tenga esta base que se ve en la parte izquierda y el limbo porque la flecha de dirección es la que te va a marcar donde debes de ir entonces esta que yo he puesto aquí en la izquierda es la básica básica de orientación o sea esta es para primaria y para comenzar el deporte esa especialidad esa brújula es especial para orientación por ejemplo esa brújula la pueden encontrar en una tienda que se llama Decathlon y que en Ciudad de México hay en Guadalajara hay en Querétaro hay y no sé si en Monterrey también y la venden por 100 pesos o yo compré un jueguito en Amazon de brújula no tan profesional pero sí para poder enseñar no tengo tantos recursos pero para primaria para primaria no comenzamos con brújula porque ellos todavía tienen que saber orientarse dentro del espacio sin necesidad de brújula esto más bien sería para para aquellos alumnos que ya son de tercer ciclo de primaria de secundaria muy bien y de la plataforma de YouTube nos preguntan que a partir de qué edad se puede trabajar estas actividades cómo se adaptan a preescolar a preescolar se adapta muy fácil mira se pueden hacer actividades guiadas o sea tú como como instructor como docente puedes hacer una fila de niños y de la mano lo puedes ir llevando por los diferentes sitios para que conozcas ¿vale? entonces por ejemplo dentro del aula para niños es un espacio muy reconocido pues tú hacer un mapa con un simple recorrido dentro del aula tú pones diferentes puntos y al niño le das el mapa previamente el niño ya sabe cuáles son los símbolos entonces tú lo puedes hacer guiado ¿vale? lo puedes hacer guiado de la mano ¿vale? o sea de kinder de 4 o 5 años ese tipo de actividades deben ser guiadas o sea ellos se van a acostumbrar tú llegas a un punto y se lo enseñas y dices mira esto es esto y una vez que lo asimilan te lo llevas a otro punto y así vas poco a poco enseñándoles el recorrido y después tú ya se lo das para que puedas hacerlo normalmente suele ser se suele utilizar mucho en orientación el correlín el correlín es un pasillo entonces yo por ejemplo quiero que un niño vaya de tal punto a tal punto lo que yo hago es un pasillo marcado con cinta balizada con cinta de cinta de peligro donde yo no le dejo ir a otro lado nada más que a ese sitio entonces yo le doy un mapa que el mapa es simbólico porque ellos lo van a llevar en la mano pero van a encontrar la baliza entonces si yo pongo un pasillo por ejemplo si yo pongo de esta silla a esta silla o de la primera mesa a la última mesa una cinta balizada donde no deje ir a otro lado va encontrando las balizas entonces es una forma guiada se llama correlín muy bien pues mire sobre la marcha han ido surgiendo muchas preguntas primero no había y ahora ya sí todos nos llenamos de dudas por el interés que ha fomentado su plática hay alguna forma de ponernos en contacto con ustedes una de las preguntas que se hacen en la plataforma de youtube si mira yo bueno yo estoy dentro del grupo de personas que conformamos la orientación méxico pero por ejemplo la página de facebook de puerto de orientación méxico yo estoy en ella entonces muchas veces yo soy el que respondo o el email que hay aquí orientacionmexico arroba gmail punto com ese lo manejo solo yo entonces si quieren alguna duda alguna pregunta o algo si me quieren mandar ese email yo con mucho gusto respondo a las dudas que haya y y respondo a las dudas que tengan y después el puerto de vallarta carrera de orientación puerto de vallarta también soy yo el administrador en guadalajara es otra persona y en monterrey son otras personas vale pero bueno si vienes en contacto conmigo en el gmail es suficiente esto quiere decir que son los únicos estados de la república donde se practica el deporte de orientación donde donde ha habido algún movimiento en puerto vallarta donde más movimiento ha habido desde 2016 en monterrey empezaron con algunas actividades siguen todavía ahí es un club que hay de montaña trepacerra se llama ellos son los que manejan la orientación allí en guadalajara hay una persona también que está difundiendo un poquito de orientación y en querétaro estamos comenzando pero todavía no hay ningún evento como tal dentro de querétaro estaba previsto para noviembre pero con esto del covid pues se suspendió ahora mismo lo que estamos haciendo es intentar difundir la orientación en todo México porque es un recurso por ejemplo en Suecia o en España donde yo soy que a nivel educativo es muy recorrente este deporte dentro del área del medio natural se usa mucho el deporte de orientación en primaria en secundaria en preparatoria se da este deporte en nivel escolar entonces aquí no existe pero bueno esta plataforma para darlo a conocer para que haya gente interesada y puedan usarlo como recurso dentro de sus áreas de educación física dentro de la escuela es más yo este año en 2020 tenía previsto para mayo el World Interim Day dentro de muchas escuelas pero como se suspendió por la pandemia pues no pude ir a la escuela porque estábamos realizando los mapas de la escuela y todo eso para que hubiera orientación en todas las partes estamos seguros que con esta charla que nos acaba de dar muchos se quedaron enganchados con este deporte nos podría permitir la pantalla porque pues dada su gran ponencia nosotros tenemos un reconocimiento para usted a nombre del comité organizador nada más que si nos permite la pantalla por favor ahora ahora sí como reconocimiento al trabajo que ha realizado el día de hoy me permito a nombre del comité organizador leer el siguiente reconocimiento que la letra dice International Alternative Sports Organization Comisión de Juegos y Deportes Alternativos otorgan el presente reconocimiento al maestro Jorge López Saro por su destacada participación con el tema ¡ay! le cambiamos un tema pero es la orientación como deporte en el primer congreso online los deportes alternativos en México realizado en la Ciudad de México del 17 al 20 de agosto del 2020 signa el presidente de Coda Sports México representante de la IASO también el doctor Alfonso Espinal Gadea pues muchas gracias muchachos un fuerte aplauso virtual para esta excelente ponencia que hemos presenciado y le agradecemos muchísimo su participación yo encantado de participar y siempre estamos dispuestos a este tipo de cosas para hacer difundir el deporte de orientación por todo México bueno también recordamos a nuestros participantes que el sábado es el último día para la entrega de su archivo en PDF con el resumen de las ponencias media cuartilla de cada una mandarlo al grupo de WhatsApp en el que están agregados así mismo le solicito contesten la evaluación del congreso que será compartida en los mismos grupos el día de hoy cambiemos de rumbo la navegación y demos paso a que la brujla nos llegue a otro lado vamos a una pausa activa que estará a cargo de la profesora Marina Liz Zipza Razo Velásquez quien está con nosotros muchachos recibamos a la profesora Marina Liz con un fuerte aplauso animémonos caray Liz los micrófonos son tuyos me da mucho gusto volverlos a saludar les quiero pedir un gran favor quiero camaritas abiertas de verdad es bien padre que ustedes puedan vivenciar la actividad y que la disfruten con nosotros lo hacemos con mucho cariño y es grato verlos y que hagan la realicen la actividad se van a quedar sentados vamos a trabajar en la silla traten de despejar un poquito la parte de enfrente para que puedan realizar los movimientos me van a seguir háganlo con mucho entusiasmo y con mucho esto es con mucho cariño para ustedes espero que se diviertan y lo disfruten me voy a hacer para atrás y síganme un poquito con mucho cariño en vuestra seis vuestra räge veamos yo per vez tra tu tu erma tu bu tu tú pública tus por Compared tu tu por estudi la ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No los veo! ¡Mano! 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 ¡Muévete! ¡Listo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Doble! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Cambio! ¡Ya los vi! ¡Ya los vi! ¡Auro izquierdo! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Tres! ¡Doble! ¡Doble! ¡Arriba! ¡Al frente! ¡Arriba! ¡Un y uno! ¡Genio! ¡Abre el cielo! ¡Abre el cielo! ¡Abre el cielo! ¡Abre el cielo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que va a acabar! ¡Abre el cielo! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Me dio mucho gusto ver que sí lo hicieron! ¡Los veo más tarde! ¡Tu audio, Martita, está cerrado! ¡Ah, bueno! ¿Alguno de ustedes estuvo bien ver películas de Harry Potter? ¿Recuerdan ese deporte en donde las escobas hacen actos de presencia? ¿Lo han visto o practicado? Para hacer remembranza a ellas y conocer el deporte más popular de la comunidad mágica, tenemos la potencia denominada Quidditch, de la magia al deporte alternativo. Presentada por el licenciado David Mejía Vargas, cuya historia curricular es la siguiente. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, funge como comisionado administrativo de Quidditch MX, él es jugador activo, se desempeñó como capitán de los 9-3 cuartos Quidditch Team hace algunos años, asimismo es seleccionado nacional de Quidditch MX y participante en la Copa de Sur. Recibámoslo con un fuerte aplauso virtual. Muchas gracias, ¿me escuchan bien? ¿Fuerte y claro? Sí. Voy a permitir compartir la pantalla. Por favor. Ahí está. Bueno, muchas gracias al doctor Alfonso, también a Coda Sports. Ya habíamos tenido un primer acercamiento con un grupo selecto de profesores, pero quisiera agradecerle esta oportunidad, este espacio ahora en este congreso, exitoso además, para poderles compartir un poco del Quidditch, ¿no? Del deporte. Yo quise titular así mi participación, Quidditch de la magia al deporte alternativo. Como bien nos comentaba la estimada Marta, el Quidditch proviene de las novelas de Harry Potter, de la autora J.K. Rowling, es inglesa la autora, proviene de ahí. Sin embargo, eso fue a principios de siglo, ¿no? Ahorita ya tenemos una adaptación de este deporte de la vida real y ha avanzado tanto que ya los vestigios de la magia solamente quedan en nuestro interior, pero realmente esto ya se ha convertido en un deporte, en una disciplina. Me permito compartirles esta presentación. La realizó mi compañera Araceli Toscano, copresidenta de Quidditch México. Me voy a guiar en ella. Quiero, no quiero enfocarme tanto en la historia porque quiero que conozcan el deporte. Tal vez no es muy conocido, pero no voy a dejar de lado un poco de la historia, ¿no? Esto inicia en 2005. O sea, no tiene ni 20 años que inició. Es un deporte muy joven. Y de hecho, no inició como un deporte. Inició como una actividad recreativa en la Universidad de Vermont, Estados Unidos. Fue Alex Penetty y su grupo de amigos quien se juntaron y adaptaron más o menos este juego de las novelas para poder pasar un rato en los campos de la universidad. Pero realmente no imaginaban que algunos años después, en la actualidad de 2020, se jugaría en más de 40 países y tendrían más de 8000 jugadores en todo el mundo. Internacionalmente, la justa deportiva máxima es el Mundial de Quidditch. Ha tenido cuatro ediciones. Por ahí escucho un micrófono, si me ayudan todos los participantes, por favor. La justa deportiva máxima es el Mundial de Quidditch. El primero fue en 2012, el segundo en 2014. Ahí México tuvo su primera participación. Sin embargo, en estas dos ediciones, el número de equipos que participó no llegaba ni a 7. Fue en el 2016, en Alemania, cuando participaron 31 equipos en el Mundial de Quidditch. México participó y se llevó el octavo lugar de 31 equipos. Entonces, fue el mayor logro que hemos tenido. Después, en 2018, fue en Italia. También participó México y en esta ocasión quedamos en el lugar número 13. Tuve la posibilidad de participar en los últimos dos Mundiales y hubiéramos participado. También México hubiera participado en el torneo mundial del 2020. Sin embargo, por la emergencia sanitaria se canceló. Se pospuso para el 2021, pero ya se está trabajando en la preselección y en los entrenamientos próximamente cuando se reanuden las actividades. De los últimos eventos que se pudieron realizar fueron los Panamericanos. Este es un proyecto en donde se trataba de que todos los equipos de América participaran. Sin embargo, solamente participaron en Estados Unidos, Canadá y México. Aunque México quedó en tercer lugar. Ahora voy con el Quidditch en México. El Quidditch en México se ha jugado desde varios años atrás. Los pioneros son los equipos de Tijuana y de Monterrey, Quartirians y Titanes. Ellos por su cercanía al norte podían participar en eventos en América, en Estados Unidos. Pero realmente el boom de Quidditch se dio en el 2014, cuando nuestro compañero Ariel Heilung y Eliud Rendón lo trajeron a la Ciudad de México. A partir del 2014 se ha tenido un desarrollo evolutivo de este deporte. Tanto en la Ciudad de México, como en el Estado de México, en Querétaro, Guadalajara, Tijuana, Monterrey, entre otros. Aquí podrán ver en la pantalla algunos de los escudos de los equipos participantes en la actualidad. La justa deportiva máxima en México es el Torneo Nacional de Quidditch. Este es organizado por Quidditch México, que es la asociación oficial aquí en México. Internacionalmente estamos regidos por la Asociación Internacional de Quidditch. Ellos son legisladores en el reglamento oficial, dan seguimiento a que las asociaciones nacionales estén trabajando y vayan de la mano con ellos y organizan el Torneo Mundial. Aquí en México se ha llevado a cabo el Torneo Nacional de Quidditch desde el año 2015 hasta la fecha. Las últimas actividades antes de la pandemia fueron la participación de dos equipos mexicanos en la Copa del Sur. Esta es una competición de Sudamérica, pero fuimos invitados, tuvimos este carácter de invitados en la Copa del Sur. Y afortunadamente el equipo en el que yo participo, que es los 9-3 cuartos, quedó en cuarto lugar de 13 equipos participantes. También tuvo participación Astro Squidditch de Querétaro. Por cierto, un saludo a Italia Valera que nos está escuchando, ella es la entrenadora de dicho equipo. Bueno, vamos a iniciar a explicar cómo es que se juega este deporte. Si ustedes han visto las películas de Harry Potter, olvídenlo, no tiene mucho que ver. Sí tiene algunas características, pero ha evolucionado ya para que se adapte a que sea un deporte como tal, una disciplina. En este juego participan una plantilla de 21 jugadores. Ojo, quiero hacer un paréntesis. Estoy explicando cómo se realiza el juego y algunas reglas, algunos detalles. Y más adelante lo voy a explicar cómo sería para el ámbito escolar. Entonces, por ahí si dicen es que tengo 30 alumnos, tengo 40 alumnos, ¿cómo podría hacerle? Más adelante lo comentaremos. Mientras, es cómo se desarrolla realmente el Quidditch. La plantilla es de 21 jugadores. Siempre van a estar en campo 6 jugadores. Y cuando entra, más adelante les explicaré, cuando entra la bolita, la snitch, estarán 7 jugadores en campo. Los cambios son ilimitados. No hay necesidad de pedirlo, de que sea cierto tiempo, no. Simplemente con que lo hagan de manera correcta en el área de cambio, pueden hacer los cambios que quieran. Si quieren jugar un minuto, dos minutos, todo el partido, como lo decidan. El equipamiento que deben de utilizar es muy sencillo. Además de la ropa deportiva y de calzado adecuado, se juega en pasto natural o sintético. También más adelante podremos ver cómo podemos jugarlo en la escuela. Pero el calzado adecuado al pasto o al pasto sintético. Además, se van a usar banditas de colores. Más adelante, cuando veamos las posiciones, les voy a enseñar de qué color ocupa cada posición. Y vamos a utilizar siempre y en todo momento una escoba. Eso sí no cambia de las películas. Vamos a utilizar una escoba que es de PVC. Más adelante también les voy a decir las medidas. Y en la escuela, cómo podríamos cambiarlo para no poner mucho en riesgo a los niños. Y eso sería todo. Además del equipamiento de los aros, que más adelante también les diré. Bueno, el Twitch se juega en un campo rectangular. Las dimensiones son de 60 de largo por 33 de ancho. Este es el área de juego. Aquí dentro pueden jugar los participantes. Si la pelota se sale, no pueden jugar afuera. Ellos no pueden salir tampoco. O sea, los limita, ¿no? El área de juego es de 60 por 33. Además, tenemos ciertas líneas. Las líneas donde se colocan los aros. Se colocan tres aros en esas líneas, que serían como la portería de cada uno de los equipos. Y la línea de en medio, donde se ponen las pelotas. Además, tenemos un área de guardián. Cuando hablemos del guardián, les explicaré a qué se debe esta zona. De principio, les comento que es un poco difícil entender este deporte, porque suceden muchas cosas dentro del juego. Pero les aseguro que si juegan, si lo participan, si investigan, si están atentos a esta conferencia, podrán entenderlo. Ahora, los aros. Es muy importante mencionar que estos aros van de un lado de un equipo y del otro lado. Son tres aros de medidas diferentes. El más chico mide 91 centímetros. El mediano, bueno, el que va en medio, que es el más alto, mide 1.83 y el otro es de 1.37. Estos aros son, nada más tienen la diferencia de ser chiquito y grande, pero cualquiera, en cualquiera vale lo mismo el gol. Respecto al equipo y las pelotas, como ya les comentaba, en todo momento, en todo momento, debemos utilizar una escoba. Nosotros utilizamos escobas de PVC. Como pueden ver aquí, es un palo de escoba. Ya no tiene cerdas. Está prohibido, de hecho, que tenga cerditas de escoba, como si fuera escoba voladora. Está prohibido ya. También está prohibido que sea de madera. Necesitamos que sea un material más o menos flexible. Para los niños, más adelante les comentaremos qué material podrían utilizar. Pero es muy importante utilizarlo. Si no lo utilizáramos, podríamos estar cayendo en otro deporte que no es por demeritar, pero podría ser handball, podría ser otro deporte de pelota. Este es un elemento muy específico, muy tradicional de Quidditch. Y tiene un sentido de utilizarlo. No solamente es como para aparentar que estuvieras volando en una escoba, sino deportivamente te obliga a tener una mano en la escoba para que puedas utilizar la otra. Por ahí oíamos en la ponencia de hockey, que era el deporte que te obligaba a utilizar la otra mano. Bueno, pues aquí también, utilizando la escoba, te obligas a tener la pelota con la otra mano, a cachar la pelota con esta mano o con la izquierda, o abrazarlo con las piernas. Lo abrazas con las piernas y ya puedes utilizar tus dos manos, pero es un poco complicado correr. Entonces, por eso es como un hándicap, que tienes que estar agarrando la escoba todo el tiempo, pero es muy tradicional de Quidditch. Respecto a las pelotas, solamente las voy a mencionar, pero cuando les hable de las posiciones de los jugadores, voy a ahondar más en ello. Primero, tenemos tres pelotas que son de hule espuma, son como para quemados. Estas pelotas son importadas, aunque también en los supermercados las venden también con figuritas. Con estas pelotas va a jugar el golpeador, que es como para jugar quemados. También vamos a utilizar una pelota de voleibol, un poco desinflada. Todo es un poco desinflado para mayor agarre. Si pueden ver, esta está un poco desinflada, no está a su máxima capacidad. Es un poco desinflada para que los niños o las personas, los jugadores puedan agarrarla. Y además, no lo tengo conmigo, pero vamos a utilizar, como pueden verlo en pantalla, una snitch tail, que es como la bolita. No quiero hacer mucha referencia a Harry Potter, pero si se acuerdan que Harry Potter, el protagonista, perseguía una bolita con alas, pues esa va a ser aquí la que pueden ver en pantalla, que es un señor vestido de amarillo, y en el short lleva una snitch, una bolita que es una pelota de tenis en un calcetín, y con esa es la que lo vamos a utilizar, más adelante les explicaré cómo. Bueno, vamos con las posiciones de Quidditch. Son dos equipos. Cada equipo debe tener los siguientes integrantes. Un guardián, que es como un portero. Tres cazadores, que son los que meten los goles. Y dos golpeadores, que son la defensa o la ofensa. La ofensiva. Vamos con las posiciones. El cazador. Para eso les mencionaba las banditas. Es muy importante porque dentro del campo hay varios jugadores, son seis jugadores, y hay que identificarlos. El cazador utiliza banda blanca. Bandita blanca para los cazadores. Lo que puede realizar un cazador es anotar. Anotar en los aros. Pero además, también puede defenderlos, puede detener a los jugadores, realizar jugadas, pases entre los tres cazadores que hay. Recuerdan que son tres cazadores. Pues entre ellos se hacen pases, hacen jugadas, hacen spring, hacen trabajo en equipo para tratar de anotar en los aros contrarios. Si los cazadores que utilizan la cuafo, ellos utilizan solamente la cuafo. Si los cazadores anotan en cualquiera de los tres aros, su equipo gana 10 puntos. Vamos con el guardián. El guardián utiliza bandita verde. Es muy importante identificarlo porque el guardián tiene ciertos poderes, ciertas ventajas por ser justamente guardián. Igual que el cazador puede anotar, es decir, es un portero ambulante, puede anotar. Puede defender los aros. De hecho, es su misión, que no entre ningún gol en los aros. Por ahí podemos ver en la pantalla a dos guardianes. Está a punto de entrar la pelota. Y además, les comentaba de la zona de guardián. Dentro del campo hay una zona delimitada en donde este guardián tiene ciertas ventajas, salvedades. Por ejemplo, si el guardián tiene la pelota, ahí se acaba la jugada. No puedes tratar de quitársela, robársela. No lo puedes quemar. Es su área, está defendido. Y es un bandita verde, ¿ok? Es como el cazador, pero con estos ciertos poderes. Vamos con los golpeadores. Los golpeadores utilizan bandita negra. La bandita negra es para los dos cazadores del equipo. Ahí también pueden ver en pantalla una imagen de dos golpeadores. Ellos lo que hacen es utilizar la blotger. De estas blotgers, en campo, siempre va a haber tres. Tres blotgers. Pero cada jugador, cada golpeador, solamente puede interactuar con una al mismo tiempo. Es decir, no puede tener dos. Y esto se desarrolla con el juego de dodgeball o de quemados. O sea, ya llevamos lo de los cazadores junto con el guardián. Que realizan los goles en los tres aros. Sería un poco como handball y como hasta rugby. Nos comentaban por ahí en la exposición de rugby que ellos nunca van hacia atrás. Siempre van hacia adelante o hacia los lados. Acá en Twitch igual. Los cazadores van hacia adelante tratando de anotar. ¿Y cómo lo logran? Con los golpeadores. Los golpeadores van quemando a las personas con estas pelotas. ¿Recuerdan que les dije que todo el tiempo tienen que estar en la escoba? Pues bueno, no todo el tiempo. Cuando una de estas pelotas es golpeado en su cuerpo por un golpeador. Es decir, impacta en su cuerpo. Con esta pelota es como si los tirara de la escoba. Ya no pueden seguir jugando. Lo que tienen que hacer es quitarse la escoba. Y una vez que la tienen, ya no la tienen en las piernas. Lo que van a tener que hacer es ir a sus aros. A los propios aros. Tocarlos. Volver a montar la escoba entre las piernas. Y así podemos volver a jugar. Ese es el efecto de noqueo con la blot. Es lo que tienen que hacer los golpeadores. Los golpeadores interactúan con los cazadores y con los guardianes. Que son los que anotan los goles. O con los otros golpeadores que son los que ayudan a pasar o a defender. Lo que tienen que hacer es golpearlos. Para que se quiten la escoba. Vayan a sus aros. Ahí es donde pierden tiempo. Donde no pueden estar en juego. Y ahí aprovechan muchas jugadas. Ahora, los golpeadores también tienen ciertas posibilidades. Por ejemplo, si un golpeador quiere quemar a otro golpeador. Pero este golpeador, la atrapa, no está quemado. Entonces, ahí es mucho de dodgeball. Como las reglas básicas de dodgeball. De hecho, así inicia el juego. Como en dodgeball. Los seis jugadores de ambos lados de la cancha. Y van por las pelotas al medio campo. Ahora vamos a hablar del buscador. El buscador utiliza bandita amarilla. Como pueden ver en la imagen. Hay un snitch runner. ¿Esto qué es? Es una persona. Un señor. Una muchacha. Un joven. Que se viste todo de amarillo. Y que en su short lleva una pelotita con velcro. Pueden ver ahí que está el velcro en el short. Una colita. Y la pelota encerrada en esa colita. Lo que tiene que hacer el buscador. Siempre montada en escoba. Como pueden ver en la imagen. Es tratar de agarrar esa bolita. Y arrancársela del short. Con esto. El juego terminaría. Y el equipo ganaría 30 puntos. Esa es la función del buscador. Y el buscador entra después de los 17 minutos de juego. Es decir, hay 17 minutos en los que el cazador, el golpeador y el guardián están jugando. Están tratando de anotar goles, de defender, de hacer jugadas, de hacer pases. Y después de los 16 minutos ya entra el buscador. Además, da 30 puntos. Por lo general, son muy importantes estos 30 puntos. Siempre los equipos están en rango de goles. Y esto hace que puedan ganar o que puedan hasta empatar. Bueno, este deporte es un deporte de todo género, mixto. No hablamos de hombres y mujeres, sino hablamos de todos los géneros. Es un deporte tan moderno y tan nuevo que considera ya la autoidentificación de género. Si una persona no se identifica con el género masculino ni con el género femenino, se le respeta y se incluye en el juego con el género que indica. Puede ser no binario o cualquiera de la otra gama. Es muy importante esto porque es un deporte muy, muy inclusivo. Realmente la comunidad ha visto mucho apoyo en la comunidad LGBT. Bueno, así es como se desarrolla el partido. Deben estar los seis jugadores en sus propios aros. Y el partido iniciará con el grito de ¡Escobas arriba! Cuando se escuche la E de escobas arriba es cuando inicia el partido. En inglés es ¡Brums up! con la B de ¡Brums! El tiempo de juego, como ya les comenté, es de 17 minutos cuando están tratando de anotar goles, de más jugadas. Y entra el buscador al minuto 18 y hasta que se atrape la snitch es cuando se acaba el juego. O sea, no tenemos un tiempo determinado de juego. Hay algunos torneos, algunas competencias en donde el director dice, bueno, está bien. Si no se captura en este tiempo, hasta aquí la dejamos. Eso es lo que podríamos hacer más adelante cuando les expliquemos cómo aplicarlo en la escuela. Puede ser limitado el tiempo. Pero en nuestro deporte es hasta que se atrape la snitch. Han pasado así hasta más de una hora jugando y no se termina el juego. O también ha pasado que entra el snitch y al segundo, al minuto, se jala y se termina el juego. Ok. Este es un deporte de equipos, primeramente. Es un equipo contra otro. Es un equipo de pelotas. Esto llama mucho la atención de los niños cuando es un juego de pelotas. Además, cuando son pelotas coloridas, cuando tienen mucha participación, niñas y niños. Los niños, como pueden ver, son tres pelotas de dodgeball jugando al mismo tiempo con la pelota de voleibol. Entonces, pasan muchas cosas durante el partido. Hay que anotar los goles, hay que defender, hay que quemar, hay que recuperar. Varias actividades que pueden estimular el pensamiento del niño, ¿no? Es decir, yo soy el que estoy quemando. Ay, pero tengo que cubrir al que está anotando golpes, al que está anotando goles. Pero me tengo que cuidar del que también me puede quemar. Entonces, ahí es mucha estimulación del infante. Tienen que hacer pases, tienen que trabajar en equipo y tienen que buscar los goles, ¿no? Es realmente un deporte de... Cuenta mucho el gol y cuenta mucho la captura de la snitch. Este es un deporte de contacto, contacto físico. Está permitido el tackle, el agarre, la carga, la retención, el robo de pelota. Sin embargo, ya veremos más adelante cómo podemos adaptarlo a la escuela. Pero sí es un deporte de contacto. Y acá podemos ver, por ejemplo, en la pantalla a dos de nuestros cazadores, de nuestros mejores cazadores. Una es una chica que se está enfrentando contra un chico. Pueden ver, por ahí no recuerdo si completó el tackle, pero este tackle es muy limitado. No es un tackle como en fútbol americano o en otro deporte donde se permite el tackle completamente. Aquí lo que tienen que hacer es realizar el tackle de frente o en los 180 grados. Mientras el otro jugador al que se taclea lo vea de frente o esté en sus 180 grados de visión, puede realizarse el tackle. Puede realizarse también la carga, el abrazo, pero siempre de frente, nunca detrás. Que se dé cuenta que va a realizar el contacto para que sepa cómo caer, ¿no? Se busca mucho la seguridad del jugador. Que además sí lo reglamentan mucho, ¿no? Más adelante veremos el arbitraje y las tarjetas, pero está muy penalizado. Y el tackle debe ser debajo del cuello y hasta las rodillas. No puede ser en cuello y no puede ser zancadillas. Ya lo comentábamos, la captura de snitch. Ahí podemos ver una captura buena. Cuando agarra la pelotita, la tiene, la conserva en sus manos y está montado en la escoba. Es cuando captura la snitch, es válida y se termina el juego. Acostumbramos a saludarnos, a tener una buena relación deportiva, a pesar de todo lo que haya pasado en el juego. A veces los ánimos se calientan, pero siempre buscamos este fair play. Vamos con los árbitros. En este juego, como podrán darse cuenta, pasan muchas cosas. Se juega dodgeball, se juega arte de rugby, se juega parte de handball, se juega parte de quitar la pelotita. Entonces necesitamos muchos árbitros. Necesitamos un árbitro principal. Muchas veces ese árbitro tiene otro árbitro que le está ayudando, que está colaborando con él. Tenemos tres árbitros o hasta más que están vigilando el juego de golpeadores, el juego de los quemados, de blotcher. Porque es muy importante ver si sí lo quemó, si se tiene que regresar a los aros a tocar o si la atrapó. Es muy importante, por eso hay tres jugadores. Tres árbitros, perdón. También hay dos árbitros de gol, porque son tres aros donde pueden anotar gol, cualquiera vale 10 puntos. Entonces hay dos árbitros, uno de cada portería para marcar si hay gol o si no hay gol. Y la persona esta que les decía vestida de amarillo también es un árbitro. Se llama Snitch Runner y tiene un árbitro de Snitch Runner. Es decir, la persona que se viste de amarillo y otro árbitro lo acompaña para verificar si la captura es correcta. A esta persona no se le puede tocar, no se le puede taclear, ni abrazar, ni hacer carga, ni hacer cualquier cosa. No, la captura tiene que ser limpia. Más adelante por ahí tengo una foto de cómo es una captura limpia. Es agarrar la pelotita sin tocar el cuerpo de la Snitch Runner y jalarla. No podemos embestirlo o estorbarle para que se agarre. Tiene que ser limpio. Las amonestaciones que se dan en el juego van desde indicaciones simplemente como, ¿sabes qué? Te vi como que fallaste en algo del reglamento. Ve y toca tus aros. Entonces se desmonta, va y toca sus aros y ya puede volver a jugar. Es como una indicación, como que está atento a lo que estás haciendo porque no lo estás haciendo bien. Tenemos después el cambio de posición. ¿Sabes qué? No hiciste daño, no afectó a la jugada, pero hiciste algo mal. Regrésale la pelota al otro equipo. Tú la tenías, hiciste algo que no debiste, regrésale la pelota. Luego tenemos la tarjeta azul, que son para faltas técnicas. Con esta tarjeta se van a la caja de penalización, un minuto. Y la tarjeta amarilla también son para faltas más graves, pero igual tiene el mismo tiempo de un minuto en penalización. Las dos son un minuto. Y tenemos la tarjeta azul, que es la acumulación de dos amarillas o bien una roja directa. Y esto lo que hace es sacar fuera del partido al jugador. Se queda, el jugador se tiene que retirar del campo y en la caja de penalización se debe quedar uno de sus compañeros durante dos minutos. De lo que no les comenté en las tarjetas azules y amarillas, es que si el equipo contrario les anota un gol, a estos los que cometieron la falta, si anotan un gol, ya pueden regresar al campo. ¿No? Es decir, estoy en el área de penalización con mi tarjeta amarilla, pero el otro equipo ya me metió un gol. Ah, bueno, entonces ya puedo regresar. La tarjeta roja no. La tarjeta roja te quedas dos minutos ahí, en el área de penalización. Aquí tenemos algunas jugadas de Quidditch. Más adelante tengo un pequeño video. En estas jugadas podemos ver algunos movimientos que pueden realizarse, algunos correctos, algunos incorrectos. Por ejemplo, podemos ver en la imagen izquierda donde está un jugador cazador tratando con su pelota, con su cuajo, de defenderse del golpe de las blotgers. La única defensa que tiene un cazador o un guardián para esto, para que no lo pegue, es interactuar con esta. Es decir, que venga con alguna trayectoria esta pelota y que la golpee, que la desvíe. Así se puede defender, lo podemos ver en la imagen. Cuando te golpea una de estas pelotas, lo que tienes que hacer, además de desmontarte de la escoba, es que si tienes alguna pelota en la mano, por ejemplo, yo estoy montado y tengo esta pelota, pero me queman, lo que tengo que hacer, además de quitarme la escoba, es esta pelota soltarla de manera natural en el lugar en que me quemaron. No puedo seguir jugando, no puedo seguir estorbando, simplemente me quemaron, estoy fuera de juego. Regreso cuando ya he ido a mis aros, los he tocado y he vuelto a montar. Si no, no puedo ni estorbar. Como ya les comentaba, todo contacto físico es por el frente, nunca por detrás. Por ahí también podemos ver a una jugadora de rojo que está yendo hacia adelante y hay otro jugador de negro que le está llegando por atrás y que le está agarrando la escoba. Esto no puede hacerse. También vemos por ahí en la parte de abajo, otros jugadores realizando un poco de estorbo, es decir, me pongo así para que no puedas hacerlo. No, lo único que puedes hacer cuando una persona no tiene pelota, es sostenerlo con tu brazo de esta manera. Únicamente es esto lo que puedes hacer. Cuando una persona ya tiene pelota, es cuando puedes hacer contacto físico contra él. Un tacle, un agarre, un brazo, tratar de quitársela, pero si la persona no tiene nada, no estorbes, no interrumpas el juego, no hagas carga, no hagas tacle, no hagas más que detenerlo de esta manera. Por ahí también tenemos en la imagen de en medio, por ejemplo, ahí está alzando la compañera un brazo. Esto es importante en el juego de golpeadores. Cuando no tienes pelota, a lo mejor es un poco complicado seguir jugando. Entonces lo que hacen ellos es alzar el brazo y de esa manera estás a salvo. Nadie te puede tocar. Solamente hasta que recuperes esta pelota. Es decir, alzas el brazo y lo que tienes que hacer es ir por la pelota. Ya que la tienes, ya bajas tu brazo y ya te pueden quemar, te pueden taclear, te pueden hacer diferentes contactos. Pero mientras, no. En el juego de snitch, lo que les comentaba, debe ser limpia la captura. Podemos ver de un lado cómo es que estira su brazo, el cuerpo del snitch de la persona con el short amarillo, la jala. Pero al contrario, podemos ver cómo es que impacta el snitch, cómo es que lo hace caer al quejo, intentando atrapar la pelota. Está sentado en el árbol. La pelota ya ha invalidado. Acá tengo un pequeño video. No sé si se trabe mucho. He notado que se traba un poco. Nada más voy a poner unos segundos para que se den cuenta un poco de lo que pasa en Quidditch. Les repito, son muchas cosas. A lo mejor no van a poder ver todo lo que sucede, pero son algunas de las mejores jugadas que se realizaron en el último torneo nacional. Este video, y le doy créditos a mi amigo Ariel Heiblo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, este fue un pequeño video lo pueden encontrar en YouTube en nuestras páginas, nuestras redes sociales también, pero es un poco de lo que pasa dentro del juego como pueden ver hay jugando al mismo tiempo hombres y mujeres, de hecho en este torneo quisimos poner una regla en donde fuera la prioridad la participación de las mujeres que hubiera siempre dos mujeres en campo y cuando entrara la SNICH que hubiera tres mujeres entonces ahí tratamos de priorizar la participación de las niñas Bueno hasta aquí es como lo que puedo explicar de Quidditch, seguramente surgen varias dudas igual las podemos resolver al final de la exposición o nos pueden contactar en Quidditch México estamos muy abiertos para participar pero ahora es como lo podríamos implementar en las escuelas bueno, continúo para lo del tiempo podría reducirse como pueden ver son periodos largos de tiempo a lo mejor 20 minutos no les suena tanto pero es muy exigente para los niños podría ser por ejemplo 10 minutos de juego 10 minutos en lo que están tratando de meter goles 10 minutos en lo que se están quemando entre ellos para que entre el SNICH RUNNER el SNICH RUNNER podría ser por ejemplo un compañero más un alumno más o incluso el profesor el profesor el que se ponga el short y que esté tratando de que los niños le atrapen la bolita aquí tenemos un ejemplo que puso mi compañera que fuera que el SNICH RUNNER sale a los 10 minutos y después que el SNICH RUNNER vaya tratando de ya no ¿cómo puedo decirlo? que trate de bueno, que permita que lo agarren pues para que no se prolongue el tiempo de juego que ya no pueda moverse de cierta área que nada más esté por ejemplo en el centro del campo que nada más pueda defenderse con una mano es decir agarrando a los niños desde los hombros así o simplemente que nada más se deje agarrar sin utilizar sus manos ¿no? es decir no hay que prolongar el tiempo de juego con lo del SNICH muchas veces en nuestro deporte se prolonga por eso por la captura respecto a lo del campo también se puede delimitar a lo que tengan ustedes en sus en sus escuelas se puede delimitar perfectamente simplemente que de un lado esté de la misma medida que del otro respecto a los aros y respecto a las áreas indicadas simplemente con que se adecue dos porterías y listo respecto a los palos de escoba nosotros no hemos tenido problemas con con PVC el PVC se dobla y hasta ahí queda pero por ejemplo habíamos oído que puede ser recomendable que sea espuma que sean de estos como de espuma de alberca que lleven entre las piernas simplemente para que lleven algo entre las piernas y para que utilicen su mano para estar sosteniéndola que ya les comentaba que esto es algo como típico de Quidditch sería como de estas hules de espuma que lo llevan entre las piernas sujetándolo con cualquiera de las dos manos y esto les ayudaría a su motricidad hay testimonios ya de aplicación en escuela ya ha habido por ejemplo un saludo a nuestro compañero de Bogarts Toluca en Toluca y Quidditch nuestro compañero José Ramírez ya lo implementó en escuela él no es profesor de educación física pero lo implementó como una actividad recreativa lamentablemente no pude obtener el video por ahí está improvisó mucho improvisó solamente tener un aro que no sería lo recomendable lo recomendable sería tener tres aros porque si tuviéramos un solo aro se estaría cayendo se estaría derribando el aro con todo el movimiento de los niños entonces tres aros sería lo recomendable él solamente tuvo un aro un aro para cada para cada equipo y como pueden ver en la imagen estos estas espumas de alberca que vaya entre sus piernas no se van a lastimar simplemente es para que interactúen con sus dos manos por ahí si puedo conseguirles el video del profesor o para que nos cuente su experiencia también cómo fue que realizó esta actividad de Quidditch también a nivel licenciatura se está realizando por ahí un saludo a Patronus y a Astros Quidditch de hecho nos están escuchando por aquí por Zoom la entrenadora y la capitana me parece que es capitana y es jugadora de Alisa Italia un saludo y bueno estas son nuestras redes sociales aquí nos pueden contactar les repito que estamos muy abiertos nosotros somos Quidditch México la asociación que se encarga de promover y regularizar el deporte del Quidditch en México estamos avalados por la asociación internacional de Quidditch y nosotros estamos a su disposición si quieren ayuda para ver cómo pueden hacerle con los aros con las escobas con el juego con a lo mejor nada más un pequeño torneo estamos muy abiertos aquí está mi contacto de teléfono también por si quieren podemos mantener una plática y estamos a su disposición y eso sería todo muchas gracias si tienen dudas las puedo contestar si no más tarde o me contactan y eso sería todo muchas gracias muchas gracias licenciado David Mejía poco que ver con las historias de Harry Potter de hecho es la base tenemos algunas preguntas generadas en las plataformas de Zoom y YouTube Tulice nos pregunta el jugador de amarillo denominado Snitch Runner ¿qué características debe tener y cuál es su función? como que no quedó muy claro algunos preguntan ¿qué hace específicamente el Snitch Runner? claro el Snitch Runner es un árbitro y el Snitch Runner es imparcial es una persona que está tratando de que no le quiten la Snitch del Short esta persona lo que puede hacer con los jugadores es tomarlos de los brazos con las manos estiradas y tratar de que no le alcancen la bolita esa es la función de él es imparcial no tiene favoritismo por ningún equipo está rondando por todo el campo de juego a veces se limita su participación a la línea intermedia o algunas áreas pero esa es prácticamente su función tengo otras preguntas que me voy a permitir juntarlas porque van como hacia lo mismo nos comentan que es un juego muy completo en cuanto a motricidad ya que son varias acciones se aplica el principio de la multilateralidad la pregunta es entonces los equipos son mixtos ¿hay alguna cantidad máxima de cierto género que puede estar en campo a la vez? y cuando las mujeres entran al campo de juego los hombres tienen una regla especial o son las mismas claro este es un juego mixto ya lo comentaba no solamente de hombres o de mujeres sino de que haya persona que se identifique con cualquier otro género pero la regla sí es esa que haya máximo cuatro personas del mismo género es decir puede haber cuatro hombres y dos mujeres y cuando hay snitch debe ser diferente de los cuatro hombres ¿no? es decir siempre se trata de que no sean puros hombres ni que no sean puras mujeres y cuando entran tienen las mismas reglas no es que sea diferente uno del otro simplemente con que sean cuatro máximo y los otros tres pueden ser por ejemplo dos mujeres dos hombres o dos personas que no se identifiquen con ningún género y me parece que eso es responde a la pregunta así es muchas gracias también Adriana de la plataforma de Zoom nos pregunta ¿hay alguna distancia límite para lanzar la pelota a los aros o eso es independiente? no y qué buena pregunta se me pasaba en los aros puedes anotar en los tres aros puedes anotar a cualquier distancia puedes anotar de frente o puedes anotar de atrás simplemente con que estés montado y con que metas la pelota a través del aro cuenta el gol muy bien también la maestra Mago en la plataforma de Zoom nos pregunta ¿en preescolar cuál es el tamaño de la pelota o de las pelotas y del palo? ¿qué recomiendas? claro el tamaño de las escobas a nosotros siempre nos han recomendado tiene medidas específicas para nosotros obviamente pero siempre nos han recomendado que la altura sea hasta hasta la cadera del jugador habemos jugadores más altos jugadores más pequeños pero siempre lo recomendable que la escoba sea hasta la cadera del jugador para niños de preescolar yo recomendaría que fuera aún más pequeño simplemente para que tenga algo en las piernas y sujetando con la mano una pregunta más de la plataforma de YouTube ¿qué reglas podemos modificar para como profesor realizar el arbitraje y atender tantas funciones? claro qué buena pregunta también de hecho hay veces que no completamos todos los árbitros si es muy necesario pero simplemente un profesor podría realizar todas esas acciones si acostumbra a los niños a ser honestos deportivamente por ejemplo siempre tenemos tres de quemados si los niños son honestos de que sienten en el golpe no habría necesidad de tener ese árbitro y simplemente el niño va a sus aros y realiza el procedimiento de la escoba entonces con que haya un árbitro que podría ser el profesor que esté contando los goles que esté contando que no haya faltas que no haya contacto físico que todo esté en regla es suficiente con un profesor se puede hacer esto muchas gracias mira están surgiendo muchas dudas y qué bueno porque la duda es el detonante del aprendizaje qué bueno que nos introdujiste en este deporte a quienes nunca lo hemos practicado o puesto en práctica y pues vamos yo creo que tratar de fortalecerlo entonces como reconocimiento a todo esto que tú nos has planteado queremos entregarte este reconocimiento bueno yo te voy a dar lectura en el permiso de lectura a nombre del International Alternative Sports Organization y la Comisión de Juegos y Deportes Alternativos se otorga el presente reconocimiento al licenciado David Mejía Vargas por su destacada participación con el tema Quidditch de la magia al deporte alternativo en el primer congreso online los deportes alternativos en México realizado en la ciudad de México del 17 al 20 de agosto del 2020 signado por el doctor Alfonso Espinal Gadea presidente Coda Sports México y representante de IASO muchas felicidades y muchas gracias por tu aportación seguramente lo pondremos en marcha vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro ponente por favor vamos a despedirlo con un aplauso hay muchas preguntas en los mensajes ojalá y puedas darle respuesta a ellas por favor ahí está nuestro contacto muchas gracias nuevamente por la invitación el reglamento ya se está actualizando va a salir un nuevo reglamento entonces si nos vuelven a invitar les platico ya cuáles fueron los cambios muchas gracias pues bajemos las escobas y cambiemos de actividad un rato más para ello contamos nuevamente con la presencia de la profesora Marina Elisitza Razo Velásquez quien coordinará una pausa activa ahora sí ya habiendo tomado nuevas fuerzas está con nosotros la maestra Marina hola ¿cómo están? va de nuevo ahora sí lo vamos a hacer parado y me van a seguir eso está facilita baila es una secuencia ahora sí ahora sí baila 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 con la mano con la mano mano el 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 así baila el lo 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 El codo, 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 con la mano, 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 con el dedo, 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 así baila el marinero. El marinero baila, 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 el marinero baila, baila la cabeza, la cabeza, la cabeza, la cabeza, la cabeza, con el hombro, 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 con el codo, 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 con la mano, 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 con el dedo, 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 así baila el marinero. ¡Gracias! 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 De secuencia de trabajo y pues, muchas gracias. Los deportes alternativos son una parte muy importante de la educación física, ya que proporcionan innumerables opciones innovadoras, presentándose como un recurso para enriquecer la motricidad sin tener que repetir el tema en varias ocasiones. Es por ello que los educadores físicos deben conocerlos, para favorecer la alfabetización motriz del docente de grupo, de sus alumnos y de él mismo. Algunos de estos deportes se han visto, escuchado y aprendido a lo largo de este congreso, recordándonos que es imprescindible innovar en las prácticas educativas a través de recursos poco o nada conocidos, innovación en movimiento. Cerremos con broche de oro. Enseguida tendremos la ponencia, el concepto alternativo, el futuro de los deportes alternativos en México, dirigida por el doctor Alfonso Espinal Gadea. Permítanme dar una remembranza de su actividad curricular. Él es licenciado en educación física, licenciado en psicología, maestro en ciencias y cuenta con un doctorado en educación. Especializado en educación integral, estrategias didácticas, neurociencias e inteligencias múltiples. Tiene muchas especializaciones, entre ellas una en psicología clínica, en psicoanálisis, una certificación en grafología, una certificación en psicología clínica, una certificación CEP conocer en diseño de cursos, certificación CEP conocer en impartición de cursos. Es especialista en deportes alternativos, es especialista en inteligencias múltiples y educación integral. Especialista en metodología educativa, especialista en recreación alternativa, representante en México de la IASO, International Alternative Sports Organization, representante de México de CODA Sports. Comisión de Juegos y Deportes Alternativos, presidente de CODA Sports México, director general de la Comedal, Comisión Mexicana de Juegos y Deportes Alternativos, director general del INPE, del Instituto Mexicano de Psicología y Educación, delegado FIEF en la Ciudad de México, investigador independiente del fenómeno psicológico y educativo. Y aparte, exponente nacional e internacional. ¿Quién mejor que él para hablarnos del concepto alternativo? Cedo los micrófonos al doctor Alfonso Espinal Gadea. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Virtual. Muchas gracias, profesora Marta. Pues bien, un gusto saludarlos a todos. Ya vamos con la última intervención de este congreso, que tal como lo apuntaba la profesora Marta, el eslogan de CODA Sports México es innovación en movimiento. Porque eso es lo que buscamos. Y no solo ensalzar la palabra, sino el concepto alternativo por definición es innovar. Así que aquel que se atreva a adentrarse, a conocer, a practicar y a llevar a sus prácticas docentes la parte alternativa, por consecuencia y por definición y por naturaleza, está innovando en la educación. Para el caso de ustedes, educación física. Pues bien, mi intervención no va a ser tan sustancial. Va a ser corta, pero dura una media hora. Solo quiero hacer un bosquejo de un análisis del fenómeno del deporte, y en particular del deporte alternativo en México. ¿Y cuál es el futuro que se vislumbra? Bueno, el futuro depende, les anticipo de una vez, de los educadores físicos, entrenadores deportivos y todos aquellos interesados que quieran desarrollar el concepto alternativo en México a través de sus prácticas docentes en los patios, y por qué no, hasta en los parques o deportivos que se encuentren. Por ahí yo me empiezo a compartir la pantalla para respaldar mi aportación. Ahí va, me confirma, ¿se ve aposora Marta? Sí, se ve muy bien. Ok. Ahí está. Bueno, pues ahí está la parte de Codasports en la representación internacional en la sede en México, y la parte mexicana propiamente, que es la comedal. Hablaré de los deportes alternativos en México, su servidor. Lo alternativo, siempre y también por definición, va a estar luchando en contra de alfabetizar en la motricidad, y por consecuencia también del analfabetismo motriz. Aunque son pocos, cada vez vamos sumando más haciendo alianzas que para esto fue este congreso, ya se sumaron todas estas organizaciones que están radicando en México, que tienen la opción de acercarse a ellos, de practicar, y si algunos están jóvenes, y aún no tan jóvenes, ya que en todos los transcurso de estos cuatro días escucharon y vieron que hay categoría senior hasta para más de 50 años. O sea que por muy grandes que nos sintamos, o muy jóvenes que estén, tienen espacio como deportistas. ¿No quieren ser deportistas? Bueno, está la parte de ser los que apoyen como entrenadores en el ámbito de los deportes que hemos visto. Que, ojo, y es algo que siempre les digo en todos los escenarios, en todos definitivamente, que esto es ser nuevo, pasan a ser pioneros en México de todos estos deportes. Claro, ya reconociéndolo de los que ya iniciaron, por supuesto, pero hay más deportes que no se imaginan que no existen en México. Pero démosle cobertura y desarrollo a los que ya están, que para eso fue, fue una de las intenciones de este congreso de deportes alternativos en México, luchar, luchar contra ese analfabetismo, y hasta conformismo de solo dar siempre lo mismo en el ámbito deportivo. Y esto me lleva justo a clarificar, porque a veces hay algunos puristas que dicen que a través de Codasports pretendemos o queremos transformar la educación física con un matiz deportivista. No, ubicamos muy claramente y de manera muy consciente que la educación física tiene cuatro grandes ramas que se dividen en sus medios. Una es el deporte, la otra la recreación, los juegos tradicionales autóctonos y la expresión corporal, y que esto se deviene todo lo que contempla la educación física. Y nosotros nos ponemos en una de esas cuatro partes, que es el deporte, no el tradicional, por supuesto, pero sí el alternativo. Y desde esa parte que corresponde a los medios de la educación física, desde ese cuarto que nos toca, hablando de porcentajes, es decir, dice 25%, estamos tratando de incidir para que la educación física crezca en el ámbito de sus medios y que se matice con un tinte de innovación, que presenten cosas diferentes, que vayan más allá de lo de siempre en esta línea del deporte, para que ya algunos que tienen la piel muy delgadita no piensen que queremos hacer deporte en educación física. No, solamente estamos proporcionando las herramientas de un medio de la educación física que se traduciría en estrategias didácticas del deporte escolar alternativo. Ese sería el nombre completo con todo y sus apellidos. Si se dieron cuenta, pues tiene doble nombre y apellidos largos. Pero esos son los nombres. Eso es lo que hacemos nosotros. No pretendemos deportivizar la educación física en lo absoluto. Sería un absurdo si dar los recursos de las estrategias didácticas que nos competen. Aunque también tenemos ya nuestra línea de recreación y en la expresión corporal, en lo que es cuestión de bailes y danza, también damos nuestra aportación como la puerta alternativa. Y en los fuegos tradicionales y autóctonos, por definición, pasan a ser una opción alternativa al no ser parte, aquí viene una contraposición del concepto al no ser parte de una práctica motriz tradicionalista, no en el ámbito de tradicional ancestral o de su génesis, sino de prácticas didácticas tradicionales. Una vez clarificado esto, para que las críticas se centren en la propuesta y no en lo que creen, sino en lo que ya deben saber, es pertinente preguntarse qué es el deporte, dónde estamos parados en cuestión de ese medio tan importante que es la educación física. Aunque también recordarán todos los que son de educación física y los que nos acompañan tengan presente esto, siempre en cada reforma educativa, en cada programa, hay muchos, y seguramente son los que se la pasan cantando en jueguitos y jugotes, que dicen que se pretende deportivizar la educación física. Nada más erróneo que eso. No se pretende deportivizar, es de alguna manera uno de los principales fines de la educación física, brindar todos los elementos motrices, bueno, no todo sería generalizar, sino la mayoría de los elementos motrices que la fatza ontogénica del alumno permite para que el sujeto docente programe, sistematice, dosifique y adecue los medios de la educación física para colaborar a este. Y por lo tanto, la estrategia didáctica del deporte escolar se potencia con esto. Lo que nos llevaría a preguntarnos desde dónde o qué medios del deporte tendríamos que usar como estrategias didácticas. Nos deberíamos de remitir a los Juegos Olímpicos. ¿Cuáles son los deportes olímpicos que están en boga? Esto está muy cambiante porque cuídense que el olimpismo se centra en la sociedad del conocimiento. Tanto que ya estamos inmersos en una sociedad del conocimiento que nos negábamos a inmiscuirnos que son las tecnologías educativas. Algunos aún todavía se resisten pero pues con resistencia no tienen que involucrarse. Así debería ser en los medios de la educación física para esta rama del deporte. Deberían de preguntarse en el ámbito olímpico qué se está en qué se está compitiendo para nosotros convertirlo en estrategia didáctica. Pero lastimosamente nos damos cuenta que los expertos de escritorio cuando hacen los programas y promueven las estrategias didácticas del deporte escolar pues no tienen ni la más mínima idea de qué se trata esto. Ayer el de la cruz lo ponía y se dieron cuenta que la cruz es un juego rudo, tosco y que no se los presentaron pero el licenciado hubiera dicho hubiera dicho que hasta se golpean con los sticks o con los bastones el que lo puso seguramente lo copió de algunos libros de los muchos que suelen tener ya que creen que solo leyendo se aprende y no así como cuando dicen un video a veces no a veces siempre no es suficiente hay que ir a la práctica con alguien que sabe esa práctica y para eso está Coda Sports México y Coda Sports Internacional en los diferentes países que se encuentra y así como la IASO que ahorita Ricardo esperemos llegue nos va a tener una sorpresa como ha mutado en palabras de él la IASO ya lo escucharemos de su voz entonces veamos que para hacer un análisis del deporte tendríamos que checar los Juegos Olímpicos inmediatos anteriores que fueron los de Río de Janeiro 2016 los que ven con línea roja son los deportes tradicionales que en mi época en mi programa de mi alma mater de la SEF son los que tuvimos un año dos semestres de cada uno de ellos llevamos un año de atletismo un año de básquetbol un año de fútbol un año de gimnasia un año de voleibol entre muchas materias prácticas más que desafortunadamente creo que los que ya están en los actuales programas pues yo les preguntaba a algunos de mis practicantes cuando iban a mi secundaria en qué eres bueno pues en lo que nos ponen los profesores en leer muchas copias y hacer análisis que muchas veces nos sirven para la práctica bien y vean noten los que están encerrados en rectángulos son los que podríamos de acuerdo a los contextos incidir en incidir en nuestra práctica como es el badminton que ahorita vamos a ver y que ya tuvimos la charla de badminton de balonmano handball que también lo tuvimos boxeo ciclismo dirán ciclismo estás loco no entonces primaria y preescolar me darán mucho la razón claro si es que lo han utilizado en medio de los triciclos y todo eso el hockey que también ya lo tuvimos que fue el hockey sobre hierba que nos dio todas las las variantes que puede haber el hockey judo lucha rugby 7 que es olímpico ya también ya tuvimos la charla de rugby taekwondo tenis tenis de mesa vean entonces que desde ahí tendríamos que preguntarnos cuáles son susceptibles de llevarlos al patio también tuvimos la charla de taekwondo y algunos decían al principio que empezó la charla se notaron muy confundidos y si dirán cómo es que yo voy a saber artes marciales pues eso es algo de lo que los expertos o pseudo expertos mejor dicho ya me seguirán criticando no importa eso ha sido el pan mío de toda mi trayectoria profesional porque les digo las cosas de frente ya que justo cuando estaban yo estuve como jefe de reforma educativa en la 2000 2007 en esa fecha 2006 2002 estuvo ahí asistí a las reuniones nacionales y yo fui donde les preguntaba porque ponían rugby ponían lacrosse ponían dodgeball cuando les dije ok quienes de los estados manejan eso de hecho ustedes los manejan a los ATP nacionales que íbamos a esas reuniones y ninguno decía que los manejaba de hecho conozco a varios de los que programaron esas actividades en los programas de la reforma y ni ellos sabían cómo llevarlos a cabo y me dijeron este Alfonso se ven bonitos en los libros que veíamos y por eso los pusimos eso era una ofensa y sigue siendo una ofensa para los educadores físicos que los pseudoprofesionales que se ponen en los escritorios pongan actividades por poner creo que no cambia eso y después lo matizaron quedaron calibre al bedrío después ahora lo dejan abierto como es el actual programa a ver con qué nos sorprende la parte izquierda que está ahora en el gobierno ojalá y no sean lo mismo si no van a poner lo mismo matizado con otros conceptos que ahora se les ve bien pero vean entonces ciclismo las que están en preescolar hay días de hecho que piden triciclos yo trabajé unos meses un par de años en preescolar lo llevamos a cabo en primaria se piden se hacen festivales yo pedía hacia mis unidades didácticas antes no había todo eso de secuencias didácticas hacia mis unidades didácticas con sobre ruedas que eran triciclos patines monopatines patines a cuatro ruedas etcétera y se dan cuenta empezamos a hacerlo entonces hay que cuestionarlos que de esto podemos llevarlo que de esto hay en méxico de hecho todo esto lo hay en méxico pero la pregunta más interesante que tanto sabe el especialista de la motricidad porque ojo como se están llenando la boca los educadores físicos que no los toman en cuenta ahorita en los en las programaciones de tv educativa se están quejando a nivel nacional pero díganme si los ponen a dar por ejemplo que programan y me estoy yendo a un extremo y quizá aquí denote mucha crítica pero que bueno hay que provocarlos en todo momento que les digan vas a enseñar vas a hacer una secuencia didáctica de rugby 7 una de hockey una de boxeo caray hasta de taekwondo pues que sabrían hacer van a hacer es que no me lo enseñaron en la SED pues no desgraciadamente la SED debería tener un programa de arte marcial escolar aunque como optativa así estaba de hecho está karate estaba lucha taekwondo y judo no judo no en mi tiempo por supuesto no sé qué tan afortunados sean los que están actualmente que veo muchos que no muchos varios que todavía están en la SED hay que por cierto Lalo es da clase da el entrenamiento de rugby en la SED y fíjense algo también que les quiero decir esto va a causar otra provocación mayor la gran mayoría de los ponentes que estuvieron aquí expertos a nivel nacional e internacional no son de educación física subrayen eso por favor la gran mayoría de los ponentes que estuvieron en este congreso de hecho salvo el de la cross no son de educación física entonces preguntémonos dónde están los de educación física ustedes respóndanse ok una vez hecho este análisis hay todos esos deportes que al subrayeo puse de hecho que puse recuadros son susceptibles de llevar al patio cuáles son los que incluimos en nuestra programación ustedes respóndense si incluyen los básicos pues son por fuerza porque les piden para las competencias del deporte escolar los de condeba y todo eso que ahorita lo vamos a ver esos básicos pero también les piden el taekwondo o el tenis de mesa que esperemos al análisis de adelante ojo en esa pregunta nos estaremos dando cuenta que para toque 2020 que ya no se hizo estaba incluido el béisbol y softball que ya ven que nuestro querido presidente pues ya le gusta mucho el béisbol que tanto sabíamos o sabemos mejor dicho que tanto sabíamos porque ahora ya pero que tanto sabemos de béisbol y softball que nos faltó incluirlo porque a fin de cuentas es un deporte alternativo también pero no de saber dirán yo me la sé yo le voy a tal equipo del norte del país sino ok ya hiciste tu unidad didáctica tu secuencia mínimo de cuatro sesiones para enseñarlo en la escuela si es así que bueno si no solamente eres conocedor de vista que tanto sabes de karate ya es olímpico el karate de skateboarding o eso de los escatos que tanto los criticamos a los chamacos dejas ir a tus alumnos con su tabla de skate para que hagan una clase de educación física ojo ya es deporte olímpico estos tres son susceptibles obviamente la escalada y el surfing pues por supuesto que no pero justo este es el análisis que debemos hacer los expertos de la motricidad que es lo que se puede hacer de lo que se oferta a nivel global porque somos una sociedad globalizada ya menos que existan algunos con sangre marxista pues dirán que solamente lo que los fuegos tradicionales y autóctonos pero bueno allá que se encierren en su cerro y no es aspecto peyorativo sino porque si quieren estar aislados simplemente no es posible y vean aquí también que tuvieron la charla de básquetbol 3 ya se incluía para este para estos juegos olímpicos amén de varias pruebas ¿no? y siguen metiendo los artes marciales cosa que salvo los que son especialistas en ya sea que practicaron de su infancia o algo así llegan a tener los elementos para hacerlo en algún momento propusimos el proyecto AME que es arte marcial escolar en donde retoma elementos de boxeo de karate de judo de kickboxing y de muay thai y que se conjuntan algo que sería llamado artes marciales mixtas escolares en ese tiempo que lo implementé pues no existían las cámaras de video tengo fotos todavía en donde hasta los papás son los que iban y pedían profe si nos da clase a nosotros espérense pues si tampoco ahí es cuando es un indicio que ves que dices que si está funcionando y ojo lo platiqué en primaria y secundaria si se puede entonces y dirán es que yo sé muy poquito pues lo mismo sabes de béisbol lo mismo sabes de hockey pero si nos asumimos como expertos de la motricidad debemos saber lo general para poder enseñar también lo general de los deportes convertidos a estrategia didáctica entonces abusado no hay que decir no sé hay que mejor plantearnos cómo lo voy a aprender para transformarlo en una estrategia que puede llevar a mi patio escolar esa sería la respuesta correcta lo demás es como aquel que no quiere que te cornea el toro se sube las gradas se sube hasta el final si no se sale de esto y dirá y si sale el toro de la plaza de toros y se mete al estacionamiento pues tú lo que quieres es que te cornea el toro es decir no quieres hacer algo que modifique tu práctica educativa y ojo ya no sólo de los Juegos Olímpicos sino también de la parte de los Juegos Mundiales que también lo comentaba una de las ponentes la de hockey Carla que ella apuntaba claramente que los World Games o los Juegos Mundiales son la antesala de los Juegos Olímpicos entonces como experto a la motricía me debo preguntar a nivel global es decir a nivel mundial qué es lo que están ofertando en todo esta parte internacional y no el absurdo y hasta tontería del mundo mundial es una babosada pero bien aquí tenemos que esto de las artes marciales está expertos de la motricidad qué saben de todo esto si no lo han si no lo han practicado de hace varios años seguramente no saben nada o los que practicaron su Tai Bo Cardio Boxing ahora esta moda de este ritmo que se va de no bueno Zumba a veces toca un poquito pero bueno se vendrá a la mente pero es el padre de eso fue el Tai Bo con Billy Blanks aquí en las partes de Fist Ball Fru Ball Handball es otro tipo de Handball Corval y Lacroix fíjense aquí Lacroix ya está en la antesala de ser Olímpico el Tug of War por la Federación Internacional de Tug of War que es Guerra de Cuerda o simplemente el juego tradicional que hacemos de jalar la cuerda ojo ese ya está pidiendo ser Olímpico y ya hay ya hay programas escolares programas internacionales ya se es susceptible de programarse en una secuencia didáctica aquí está lo del disco volador para lo de Frisbee ya también está tocando la puerta para esperar a ser Olímpico el que acaba de dar el profesor el de orientación ya está tocando la puerta para ser Olímpico y ojo hay quienes y lo pusieron así textualmente en los comentarios de YouTube y Zoom y seguramente muchos de los que estarán viendo en el transcurso de esto que no sabían ni siquiera que existía entonces ¿dónde está la experticia del de la motricidad? ¿dónde está el experto en la educación física? ¿dónde está aquel que domina la motricidad? ojo debemos ser expertos en los cuatro medios de la motricidad y especializarnos en alguno de ellos en alguno de ellos debemos ser especialistas no vayan a salir como una compañera que era de teatro fue que estaba estudiando en la UNAW una muy querida amiga Lina que pues cayó a la sed porque bueno algo tenía que ver con el teatro ¿no? por la expresión corporal pero al final pues no era tan buena con los deportes y llegábamos al momento y oye Lina ¿tú para qué eres buena? ¿no? pues se descubrió que para qué era buena era para saltar la cuerda era buenísima y ojo el salto de cuerda también ya es un deporte que está coqueteando con los mundiales todavía no tiene gran desarrollo pero también el salto de cuerda es un deporte no lo pusimos acá porque está están haciendo apenas está en pañales bien pues este es el análisis que tendríamos que ir haciendo de ello ahora de estos que se puede aplicar de ellos fíjense el americano ya estaba contemplado para Tokio 2020 fíjense como les decimos flurbo el disco volador o el ultimate frisbee karate corball de hecho algunos saben de corball porque salió del programa rosa que les decíamos en esa media en esa media página cortada que de forma italiana que tenían estoy seguro que ni los expertos en básquetbol saben lo que es el netball aquí vuelve a aparecer orientación patinaje ajedrez ¿por qué pongo ajedrez? porque lo piden también los juegos deportivos escolares siendo honestos ¿cuántos de ustedes tanto en Zoom como en YouTube saben jugar ajedrez? bueno no que sepan jugar que sepan enseñar a jugar ajedrez es una cosa muy difícil es decir hacer una unidad didáctica para enseñar el ajedrez muy pocos y a veces muy muy pocos nuevamente sale la sogatira y los artes marciales siguen apareciendo yo promoví un curso que no tuvo eco como yo esperaba pero que voy a seguir insistiendo en ello de arte marcial escolar porque es un elemento que se está olvidando y muy importante ya se dieron cuenta que hay muchos está el taekwondo el karate el wushu el judo la lucha que ya son olímpicos y que se enseña de eso en los patios didácticos nada aunque ojo hay muchos ejercicios que llevan a ello la misma gimnasia es uno de estos los ejercicios de tracción jalar empujar que son de lucha lúdica nos lleva a eso pero bueno eso será en otro momento pero hay que tener en cuenta que si se da indirectamente en los patios solo hay que tener conciencia y saber a donde orientarlo para que no sea simplemente un juego aislado que digas yo genero fuerza equilibrio convivencia trabajo en equipo bla 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 hay que darle un propósito bien establecido y una una meta a donde llegar para este caso como lo encuadré del principio en el deporte escolar alternativo como estrategia didáctica entonces aquí están las posibilidades que tenemos los de negro son los que ya son olímpicos definitivamente los que están en esos recuadros los que están de negro insisto son los olímpicos y todos esos ojo todos esos deberíamos ser susceptibles de generar una secuencia didáctica de cada uno de ellos y ya no como tenis sino deportes con raqueta y ojo dirán es que si yo si manejo el tenis con mi raqueta hecha con ganchos y una media ok una secuencia didáctica o es un simple jueguito que se queda ahí aislado en una sesión o dos máxima ojo no somos creadores de jueguitos juegotes y juegotototes deberíamos ser expertos en creación de secuencias didácticas para integrarse en unidades que lleven a contribuir al desarrollo de la competencia motrista en alguno de sus tres componentes que lo sabemos de sobra como de cada edificio los verdes son los que están coqueteando que son mundiales y que ya dicen ya me toca y ya quiero entrar y los van a dejar entrar tal como vimos los azules son los que ya dijeron sí espérate pero están los verdes primero o sea que es cuestión de tiempo cuestión de tiempo profesores el tiempo no regresa el tiempo es el que no perdona cuando vamos a ser realmente expertos en la motricidad cuando vamos a proponer aspectos innovadores cuando se van a atrever a provocar a sus alumnos que serían los más agradecidos de ello de llevarlos a que prueben lo diferente a que prueben cosas distintas no es que yo me dirán es que yo si les pongo juegos excelentes ok en la recreación eres excelente a lo mejor eres un profesor plus y dirán no yo también le pongo ejercicio de iniciación rítmica excelente y rescato los juegos tradicionales y autóctonos porque yo soy bien mexicano perfecto y el deporte es el cuarto medio de la educación física donde lo dejas respóndenselo ustedes aquí vean esto bien por favor porque es lo que cada año en primarias y secundarias les piden a los docentes centrémonos en el recuadro de arriba vean ajedrez que lo consideran deporte bueno no vamos a decir ni si ni no hay la CEP y la CONADE y muchos dicen que es deporte está bien es deporte para ellos está el atletismo el básquetbol fútbol handball me he encontrado profesores que me dicen que no saben jugar handball y apuntas a bater nadie enseña lo que no sabe cómo vas a enseñar handball si no sabes ojo y no es que nos convertamos en expertos en handball que sepamos arbitrar que sepamos jugadas que sepamos hojas de anotación no profesores no se casen con ellos necesitan saber los elementos mínimos necesarios del handball en sus estructuras básicas para que esas estructuras básicas las sepan transmitir a sus alumnos y eso en un curso queda en un curso pero pues hay que tomarlo ahí estuvo el de handball el profesor de la NET y se hizo un entrenamiento deportivo experto en handball que lo tenemos en la ciudad de México y en muchos lugares de la república los hay acérquense a ellos pídanselo a sus coordinadores supervisores ATPs que no solamente les digan que está mal tu propósito que tu secuencia no dile ok yo necesito más herramientas en las cuatro en los cuatro medios principales acércame algo diferente para que yo también algo diferente está el badminton en primaria te pide la Condeva a través de la CEP y la CONADE que presentes jugadores de badminton ¿quiénes lo presentan? nadie bueno no nadie muy pocos pero muy 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 pocos bueno en taekwondo ¿quién presenta salvo los muy pero muy contados educadores físicos que practicaron durante años taekwondo son los que a lo mejor y a lo mejor porque también conozco a taekwondo que no se toman la molestia en presentar esto ya está captada la mafia de los deportes pero ojo ¿quiénes son los expertos de educación física? el que es de hecho no tiene ni carrera normalmente y no los digo en sentido peyorativo pero son los que han vivido del deporte marcial de taekwondo wushu karate y entre otros muchos que tienen la primaria la secundaria la prepa y muy contados alguna licenciatura que si la tienen no tiene nada que ver con educación física mis profesores de karate fueron licenciados en derecho nada que ver con la educación física el padre del judo en México nada que ver con la educación física y todos los que son representantes de diferentes deportes la gran mayoría no tiene nada que ver con la educación física entonces ¿dónde están los expertos en la motricidad? ¿en la sed? bueno está bien hay que sigan leyendo copias de algo que difícilmente les va a abonar en sus prácticas y vean en secundaria le quitan el badminton y el tenis de mesa y siguen pidiéndole los siete primeros la pregunta es ¿por qué quitarán el badminton y el tenis de mesa en secundaria? si es en donde por lo menos yo es donde más he visto que hay badminton y tenis de mesa porque ya el enfoque en secundaria se da hacia el deporte escolar ¿sí? algunos dicen que si es escolar o educativo pero bueno ya eso lo podrán profe de esto depende qué debería estar enseñándose en las escuelas pero bueno ya tengo muy buenos amigos en la CED los conozco a muchos muy bien sé cómo hacen su práctica algunos son colaboradores míos son muy buenazos en sus áreas pero en cuanto a los medios de la educación física quedan a deber mucho a la educación física los supuestos expertos que están en las escuelas formadoras híjole quieren que ponerle a sus alumnos ya la hicieron o ponerles un jueguito de córval o un jueguito de algún otro deporte raro creen que ya les enseñaron otro tipo de deporte no señores enséñenle a crear una secuencia didáctica que la integre en una unidad didáctica concatenada de tal forma que lleve a colaborar a los aprendizajes esperados y que tenga secuencia lógica porque no van a poner un deporte alternativo vamos a pensar la indiaca y después con una báster y terminen con fútbol y esa sea su unidad didáctica lo más absurdo del mundo ¿verdad? pero bueno eso deberían enseñárselo desde los que están en planeación pero en fin y esto lo he presentado a varias universidades particulares porque las oficiales tienen a sus expertos que no hacen nada y creen que ya con eso hicieron todo y me han escuchado algunas algunas universidades particulares pero a fin de cuenta quieren que se le haga gratis y ellos cobrando y pues no así no se puede y ojo cuando estuve en la extinguida de jefe íbamos gratis a los estados y aún así no lo aprovechaban como tal ahora bueno tienen que colaborar con toda la parte de los gastos y hasta con una cuota para el ponente pero pues ya les cuesta y como ya afortunadamente desapareció el escalafón digo afortunadamente porque se prostituía ya que nada más compraban las constancias y los metían y dijo las compraba porque me tocó ver cómo es eso y hasta participar de alguna manera en todo ello bien cuál es lo rico de los deportes alternativos qué es lo rico de esto fíjense vamos a ir a un lo que propone Coda Sports México y la comedal es llegar a lo tradicional a través de lo alternativo no quitar lo tradicional ya que hay quienes son buenazos en su deporte o que se los piden ya vimos en la condeba pero que no hay unidades didácticas de 12 a 15 sesiones o más como los absurdos que venden y que hay otros absurdos que se las compran que se las están vendiendo las planeaciones no empieza con sexto bol llega con corval va a otra secuencia didáctica de 3x3 que ya lo vimos en estas y terminas con básquetbol para que así llegue al básquetbol pero a través de lo alternativo todo esto son familia del básquetbol ¿sí? y que creen desgraciadamente muchos del básquetbol ni siquiera saben qué es el corval no saben qué es el sexto bol y uno antes que no quise poner porque es más complejo el netbol ¿sí? no lo saben entonces vuelvo a preguntar por enésima vez ¿dónde está el experto de la motricidad en estos ámbitos de los medios de la educación física? bien seguimos con ese incógnito ¿por qué? lo alternativo como medio de la educación física está en pañales pero sabedor de la gran fuerza y potencia que está solo está en espera de que algunos de ustedes y esa fue otra la intención del congreso de los deportes alternativos en México que se atreva a tomar esa batuta de decir tal como ponían en orientación hace un momento en YouTube lo vamos a promocionar estoy consciente que no todos les va a gustar a todos pero justo en un buffet mientras más rico es más opciones tienes y te vas a quedar en ese buffet un buffet mientras menos opciones tenga pues va a decir ay no a mí no me gusta eso poquito que pone le hace tradicionales a mí me gusta todo ese amplio menú que podemos tener en Codasportes México manejamos más de 45 a 50 deportes alternativos susceptibles de transformarse en secuencias didácticas o unidad didáctica también ya varios de mis alumnos que algunos están aquí en el congreso lo pueden constatar y quienes quieran profes quienes quieran no se vayan a las bueno si vayan porque son parte de los medios de la educación física pero vayan por lo sustanciar por lo que realmente les va a abonar a los alumnos pregúnteme que ven en un parque que tiene canchas es una cancha de básquetbol que tiene los aros y es que las tiene porque muchas veces ya los chamacos por colgar se la rompieron está la cancha a veces porque no siempre la de voleibol pintada pero los tubos no están ni la red donde ven unos aros donde ven unos bastones donde ven una grabadora para que el chamaco cante o baile o haga jueguitos no no lo hay entonces que debemos darle opciones para que utilice esos espacios que tenemos en México de tal suerte que los pueda emplear tomen a ese chamaco que está aquí en pañales y lo conviertan en el super innovador que está esperando ser es decir ustedes mismos acepten el reto profes y te espero que esta provocación esté justamente haciendo eso que algunos estén molestando aquí muchas veces lo hago como psicólogo porque justo y ayer lo decía hay que provocar provocar las estructuras del sujeto aquí ya no solo en el ámbito cognitivo sino en lo socio-afectivo y en la parte emocional y motriz esas son mis provocaciones de manera integral para que ojalá se den la oportunidad de aceptar este reto porque lo imposible solo es aquello que no te permites hacer entonces bórrale esas dos primeras letras y hagan lo posible hagan lo posible se van a distinguir en su comunidad sus alumnos se lo van a agradecer siempre van a estar profe y hoy ¿qué vamos a hacer? he implementado de tal suerte mis mis secuencias didácticas en el ciclo escolar mi plan anual de trabajo de tal suerte que cada semana cada dos semanas porque para que una secuencia rinda fruto debe tener por lo menos cuatro sesiones que eso se lo explicaré en metodología del ejercicio y cada dos semanas le cambio de estrategia didáctica a mis alumnos y cada dos semanas me preguntan profe ¿hoy qué vamos a hacer? y eso es la pregunta que más importaría a todos los profes ¿sí? porque con eso quiere decir que los tienes en la bolsa atrévanse a unir ayúdenme con su micro Víctor atrévanse a unir lo tradicional con lo alternativo ¡ojo! Víctor su micro Victorino tradicional y alternativo no son contraposicionados se complementan entiéndalo eso experto en voleibol podemos llegar al voleibol por lo alternativo experto en atletismo también el handball también el fútbol igual el punto es que te acerques a quien conoce si vas a ir con otros que te van a enseñar canciones y cancioncitas que no está mal pero es para recreación ¿sí? entonces abusados hay que irnos por lo que realmente necesitamos y necesitamos potenciar esos cuatro medios de la educación física un excelente programa anual de trabajo de un educador físico sería 25% de deporte 25% de recreación 25% de expresión corporal y 25% de juegos tradicionales y autóctonos pero bueno ese es un sueño que difícilmente se va a ver en una escuela profes ya para ir perfilando mis hijos y los dejen preguntas espero los haya provocado lo suficiente ahí está en mi perfil de facebook mi número telefónico solo whatsapp a veces de llamadas se me complica un poco no contesto inmediatamente salvo que esté haciendo nada y eso de hacer nada está medio cañón déjense unir vean esta analogía o esta metáfora lo tradicional con lo alternativo lo alternativo te trae lo nuevo a nivel global te trae lo que ni siquiera sabes que existe y que existe a nivel mundial y los que trabajan en escuelas particulares se darán cuenta cada que llegan sus alumnos de campamentos al extranjero traen diferentes experiencias motrices que difícilmente estás a la altura para ello dénse la oportunidad profesores pónganse al día y no se queden anquilosados y pónganse a la altura de los expertos en la motricidad porque si no estaremos quedándonos a deber nosotros mismos muy bien pues quedo a la orden de las preguntas maestra Marta adelante pues muchas gracias doctor Alfonso Espinal efectivamente logró levantar polémica hacernos reflexionar conflictuarnos y hasta enojarnos y para muestra basta ver chat de la plataforma de Zoom Josué nos comenta que estamos dando herramientas necesarias que los educadores físicos están dando herramientas necesarias para crear una cultura física y entonces María Elena Manzanillo nos pregunta entonces ¿el deporte tradicional no es bueno? claro que lo es pónganlo en la justa dimensión que es un medio es un medio de la educación física toda la motricidad es buena pero no en exceso aquí yo te diría es malo si me haces una secuencia una unidad didáctica de más de ocho sesiones ahí sí te diría es malo pero no es malo el deporte perdón lo que voy a decir espero no te moleste bueno no lo digo mejor a ti es malo el que lo programa aquel que programe una unidad didáctica de más de ocho sesiones el malo es él ¿sí? de cualquier medio de la educación física de cualquier medio sea deporte sea recreación sea tradicional autóctono o sea exclusión corporal espero haya respondido la pregunta Dulce Ivonne en la plataforma no nos echen los perros por favor está bien que se haya enojado pero no tanto Dulce Ivonne Valencia en la plataforma de Zoom comenta que desafortunadamente las escuelas proporcionan lo teórico y la práctica como dosificaciones y planeaciones se omiten este y pues todos los comentarios que hay en el chat de Zoom son en torno a que los educadores físicos somos educadores físicos y no entrenadores todavía no nos queda claro que los deportes alternativos son un medio no un fin pero bueno estamos trabajando en ello por eso estamos aquí otra vez los perros si fuera un si fuéramos entrenadores estaríamos dando un deporte profesores y eso es justamente lo que metodológicamente está mal metodológicamente hablando aquel que programe sus unidades didácticas por eso es un absurdo comprar las tonterías de planeaciones que venden las ponen de 15 sesiones eso está mal aquel que sabe lo mínimo de metodología ya es un error cuando me tocaba revisar eso una secuencia didáctica de más allá de 8 ojo si le pones 8 sesiones quiere decir que tú eres muy bueno en esa estrategia que estás planificando sea deporte sea recreación sea tradicional autóctono o sea expresión corporal quiere decir que eres muy bueno sino que no sabes nada de planeación más si la pones 9, 10, 15 quiere decir que estás perdido o simplemente la compraste adelante pues en el en los chats que estamos manejando hay una serie de felicitaciones así como de situaciones de conflicto en las que nos hizo entrar y para mí es un placer ser portadora de ellos también me permito dar lectura al reconocimiento otorgado por el comité organizador este si me hace favor de ponerme en la pantalla el administrador y dice a la letra International Alternative Sport Organization Comisión de Juegos y Deportes Alternativos otorgan el presente reconocimiento al doctor Alfonso Espinal Gadea por su destacada participación con el tema el futuro de los deportes alternativos en México en el primer congreso online los deportes alternativos en México realizado en la ciudad de México del 17 al 20 de agosto del 2020 lo firma el vicepresidente Coda Esports México el licenciado Alfonso Espinal Delgado de Coda Esports México muchas felicidades maestro brindemos un fuerte aplauso al maestro Alfonso aunque nos haya echado hecho entrar en conflicto cognitivo que es lo importante felicidades maestro muchas gracias por su participación muchas gracias quedan ahí quedan los portales de las redes sociales el Facebook el mismo Whatsapp que les di las páginas de Coda Esports México de la Comedal para que se acerquen ojo hay que atrevernos a brincarle al otro lado y no se confundan no somos entrenadores somos expertos en la motricidad y como tales debemos transitar a ello no solo en lo alternativo lo alternativo es porque eso es lo que Coda Esports oferta y defiende hay que capacitarnos también en lo recreativo en lo tradicional y autóctono y en lo de expresión corporal en las diferentes danzas y recursos de esa área en los cuatro no solo en uno aquí uno porque es lo que nos compete a nosotros como expertos en esa área nada más no se confundan por favor bien y para efectos de clausura ya está mi gran amigo Ricardo Acuña aquí si le das la entrada por favor Martita claro el día de hoy se concluye el primer congreso online los deportes alternativos en México para dar cierre a esta nos acompaña el profesor Ricardo Acuña presidente de la International Alternative Sports Organization y ASO fundador de Coda Sports presidente de Coda Sports Argentina y CADAL la Comisión Argentina de Deportes Alternativos queda con ustedes el profesor Ricardo Acuña bienvenido maestro gracias muy amable Marta Alfonso mis amigos Hansen que lo ve por ahí varios amigos de siempre muy feliz de ver como ha concluido con polémica como siempre como debe ser pero es para escuchar porque todo lo que dice Alfonso la mayoría se va a dar cuenta que es verdad que aparte es ese encastre perfecto entre lo tradicional y lo alternativo ese dejarse invadir por las nuevas cosas y obviamente es educación física el físico es todo el cuerpo incluso la cabeza también incluso no siempre hay que estar en movimiento sino que hay que estar en movimiento total integral esto es una educación corporal completísima hay muchísima cantidad de variedad de juegos por lo cual podemos ser atravesados en todas las situaciones en la vida con un juego o un deporte no buscamos estrictamente la supercompetencia pero sí somos expertos en motricidad desde ya así que tomo sus palabras y todo lo que sea polémico está perfecto es una manera de crecer obviamente seguimos incorporando elementos deportivos y por hoy tenemos 440 deportes y juegos alternativos listados en la clasificación latinoamericana incluso y no entramos todavía en los juegos tradicionales de cada uno de los países porque los tenemos en otra clasificación adjunta pero imagínense toda la cantidad de cosas que le vamos a proponer al mundo de hecho quería aprovechar la ocasión para que formalmente queden van a quedar en contacto con el maestro Alfonso porque él va a ser el coordinador de lo que va a ser México para el Congreso Mundial que empieza en 24 días el 14 de septiembre empieza el Congreso Mundial 100 talleres son 80 talleres deportivos y 20 conferencias de 100 personas de todo el planeta 23 países de los 5 continentes así que mañana o pasado se estarán entrenando vía Alfonso de la página oficial del evento todavía estamos coordinando con 100 personas imagínense lo que son 100 disertantes de todo el planeta va a haber algunas charlas en inglés moderadas por alguien en español pero nunca se pudo hacer una cosa similar el tema es que la pandemia así como tiene cosas malísimas las mayores el 99% de las cosas tiene un 1% que es esta unión virtual de yo poder estar en contacto con tantos amigos y amigas de México que no lo podríamos hacer quizás si no tuviésemos en esta situación y con todas estas facilidades que tenemos espero hayan conocido algo nuevo unas cosas unos deportes nuevos unas actividades nuevas quizás para muchos los que están acá es por algo tienen ese toque diferente que los demás profes maestros y maestras de hecho se han abierto un poco al alternativo o están intentando hacerlo cosa que nos importa muchísimo en México Codasport México trabaja muy fuerte fue la primer Codasport que se ha creado saliendo de Argentina cuando la idea empezó a trascender fronteras y sigue y absolutamente está siguiendo por el momento la verdad que ahora nos hemos dado cuenta de la repercusión que tenemos en esto de hecho las personas que participarán de España 21 disertantes españoles están absolutamente sorprendidos de todo lo que se hace en Latinoamérica y tanto Argentina México y Colombia siguen siendo los puntales de todo esto y siempre está una persona de Codasport por ahí así que quería agradecerles muchísimo que haya habido un congreso de deportes alternativos ya es para festejar para quedarnos muy contentos muy esperanzado de que se repita pronto de hecho tenemos el mundial ahora y ASO al día de ayer cambió de nombre así que ahora se transformó en World Alternative Sports Union que se llama WASU que pronto va a haber información esto fue una reunión mundial ayer con 39 países y decirles que Alfonso ha sido nombrado vicepresidente ya venía en el cargo vicepresidente y ahora sigue siendo vicepresidente por lo cual es para tener el líder del movimiento en México realmente va tomando cada vez más potencia y eso nos pone más felices así que van a estar bien coordinados y sepan que todo lo que pase con el alternativo en México lo canalizamos a través de Codasport México y estamos en contacto completamente ya todos ustedes van a tener toda la información de lo que se viene esto es siempre hablar a futuro porque hemos comenzado con muy poquito si uno no se remite a la historia cuando comenzamos con los alternativos en México con Alfonso que yo fui a a ese primer encuentro a esa primera capacitación muy linda que se hizo conocí gente la verdad gente hermosa gente que empezó a dedicarse pero que también se empezó a preguntar cómo voy a romper estas estructuras armadas que sigue pasando en todo el mundo no se piensen que Argentina es fácil entrar con los alternativos ni siquiera en Argentina Chile no hay un solo país del mundo exceptuando por el momento Alemania que lo alternativo tenga tanta popularidad tanta popularidad por ahora Argentina Colombia México son los líderes pero también sigue habiendo mucha barrera mucho enfrentamiento por profes que por ahí el tema de no abrir la cabeza a las nuevas tendencias hace que la zona de confort siempre es mejor el deporte es simple fácil es lindo gusta pero el deporte no conforma al 100% de las personas como decía el profe sesiones largas no qué lindo qué más lindo que vengan los chicos y se nos tienen todos encima eh profe qué jugamos hoy eso es el mejor pago que uno puede tener como coordinador líder de un patio de una escuela de un playón de una comunidad no hablo solo de escuelas ni de instituciones educativas qué más lindo que la gente esté conforme y atravesar esa emoción positiva de eso que lo lindo que le vamos a brindar a la gente viene por lo nuevo porque de lo que ya conocemos hay mucha gente han practicado muchísimo conocen es solo usar un celular y ya saber que hay una historia atrás tradicional protegida por un comité olímpico por una todas las confederaciones deportivas que son a lo que se dedican ¿sí? no es deportivizar la escuela solamente proponer cosas nuevas mucho les puedo asegurar que hay muchísimo más para conocer para disfrutar así que de mi parte Alfonso querido te mando un abrazo muy grande en este cierre del evento me despido de todos ustedes pero espero volver a verlos ya sea en el Congreso de México o en el Congreso Mundial quién sabe así que se van a enterar todas las novedades muy amables muchas gracias y los felicito por abrir la cabeza a este nuevo movimiento no más Enrique desde ya estás invitado ahora que nos permita la pandemia al Congreso que va a ser presencial obviamente todos ustedes pues bien siendo las las 18 horas con 52 minutos declaramos formalmente clausuradas las actividades del primer Congreso Online de los Deportes Alternativos en México enhorabuena por todos ustedes y felicidades Maestra Marta si quiere dar las indicaciones finales por nuestra parte sería todo Muchas gracias recordamos a nuestros participantes que el sábado es el último día para la entrega de su archivo en PDF con el resumen de las ponencias media cuartilla de cada uno hay que mandarlo al grupo de WhatsApp en el que están agregados así mismo le solicito contesten la evaluación del Congreso que será compartida en los mismos grupos el día de hoy muchas gracias por asistir y ojalá y todo lo aprendido nos ayude a reflexionar a mejorar nuestra práctica y sobre todo a ponerlo en marcha gracias recuerden estarán invitados gracias estarán invitados al Congreso Mundial que ya lo dijo el padre de los alternativos en América Latina mi gran amigo Ricardo que habrá un sinnúmero de deportes que estoy seguro como les decía ni siquiera se dan idea de que existen ojalá y nos acompañen ya estaremos subiendo la plataforma para ello y cuando la permita la pandemia haremos un encuentro internacional primer Congreso Internacional de Deportes Alternativos en México que estará invitado por supuesto el protagonista en América Latina que es Ricardo a que venga a compartirnos conferencia y taller al cual espero verlos por allá esperemos si no en noviembre e inicio del siguiente año pues nuevamente felicidades por esto muchas gracias por su pasión y confianza en este proyecto y seguimos con la innovación en movimiento atrévanse a ser diferentes buena suerte y que tengan buena noche todos abran sus micrófonos y digan en dónde nos acompañaron Cuautla Cuautla Morelos saludos saludos desde Oaxaca muchísimas gracias desde Querétaro saludos 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 muchas gracias excelente como siempre maestro Alfonso excelente todo gracias felicidades saludos saludos Metepec Estado de México saludos 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 profe ya les falta un quesito de puerco ya te tardaste a ver cuándo te apareces nada más que diga y nos vamos por allá órale pues al campamento que vamos a hacer ya está hecho nomás saludos órale cuídate y nomás cuidado sale Josué despierta cuídate Ricky un saludo ¿qué dirigiste? saludos Ricardo tengo pendiente la playera pronto te la llevo muy bien vamos Toluca un abrazo Alfonso querido saludos a la familia nos vemos gracias Ricky igual por allá la colombiana cuídate nos vemos nos vemos gracias hasta luego